Estamos ya a las puertas del fin de semana, es viernes 4 de noviembre, el reloj marca las 8 menos cuarto de la mañana. Hoy despertamos desde la isla de Lanzarote. Estamos en Puerto Marina, en la capital de la isla, en Arrecife, con cielos, con nubes y claros, mar en calma y temperaturas que rondan los 21 grados. Buenos días, Canarias. El Banco Central Europeo cree que el impuesto español a la banca podría afectar a la estabilidad financiera. El organismo pide al gobierno central que antes de aplicarlo estudie el impacto negativo que podría tener, por ejemplo, dice, en la concesión de créditos. Además, abre la puerta que se repercuta en los clientes. El ejecutivo le resta importancia y dice que no hará cambios. Hasta septiembre, Canarias recibió 8,7 millones de turistas extranjeros. Estamos todavía un 10% por debajo de las cifras anteriores a la pandemia. Para impulsar la recuperación turística, el archipiélago participará a partir del próximo lunes en la World Travel Market de Londres. El objetivo, llenar los 7 millones de asientos programados para la temporada de invierno. Temporada alta en la que muchos viajeros van a sufrir las consecuencias de la huelga de tripulantes de cabina de la compañía Vueling. Los trabajadores piden una subida de sus salarios. Se han convocado paros los viernes, domingos, lunes y festivos. María Herrera, buenos días. Sí, segunda jornada de huelga. La primera fue el pasado martes, día festivo. Según la aerolínea, durará tres meses hasta el 31 de enero de 2023. Pero también he informado que se va a operar el 90% de esos vuelos. Según ha informado Vueling, pues se ha avisado a todos los clientes a los que les ha sido cancelado ese vuelo y se le han buscado alternativas para minimizar ese impacto de los viajes. Aquí en el aeropuerto Tenerife Norte, a esta hora, no hay cancelaciones, tampoco hay retrasos. Y los vuelos a Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia, Barcelona y Santiago de Compostela están en hora. Dímite, el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, está investigado por el conocido como caso Mascarillas. Una presunta estafa en la que el gobierno supuestamente pagó 4 millones de euros por unos cubrebocas que nunca llegaron al archipiélago. Es nuestro sonido del día. El presidente se reunió con el director y tras esa reunión, el director, ya exdirector, el día de hoy, ha enviado una carta al presidente rogando, solicitando que sea cesado, que se acepte su dimisión. Más cuestiones, la siniestralidad laboral creció un 18% en Canarias entre enero y septiembre de este año. Se registraron más de 36.000 accidentes en el trabajo. 17 personas acabaron perdiendo la vida. Comisiones Obreras denuncia un retroceso, dice, en la prevención de riesgos laborales en las empresas. Enseguida analizamos todos los datos. Los vecinos de La Sorrueda, en Gran Canaria, llevan años denunciando, dicen, el estado de abandono, aseguran del palmeral. Están preocupados por el riesgo de incendio que supone la acumulación de hojas secas de palmeras. Estefanía de Blasio, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Hace tres meses, precisamente, les mostramos la situación en la que se encontraba ese palmeral de La Sorrueda en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. En ese momento, el cabildo de Gran Canaria se comprometió a limpiarlo en un plazo máximo de 15 días. Los vecinos han vuelto a denunciar que tres meses después la situación sigue igual o incluso peor. Se lo mostraremos en unos minutos. Un triple concierto en el Teatro Leal de La Laguna en Tenerife pondrá el broche de oro a su gira El Viaje. El compositor y cantautor Pedro Guerra regresa a Canarias, será mitad de diciembre. Antes de eso, en menos de dos semanas viajará a Las Vegas en Estados Unidos. Está nominado a los Grammys latinos de la música. Luego hablamos con él. Y conectamos con la sala operativa del 112 Canarias. Su portavoz es Cande Ceballos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Alguna incidencia? Hola, buenos días. Pues sí, en lo referido a la noche, el salvamento marítimo traslado hasta el puerto de Arguineguín en Gran Canaria a los 37 ocupantes de una patera localizada al sur de Gran Canaria. Ya en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y ninguna precisó traslado al hospital. En lo que se refiere al resto de las islas, la noche y a estas últimas horas han transcurrido con normalidad. Y por el momento, el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Ya saben que hasta ahora pueden generarse algunas retenciones en los accesos a las principales ciudades. Vamos a comprobar cuál es la situación del tráfico en este punto. En Santa Cruz de Tenerife, retenciones como es habitual en el entorno de la piscina municipal. También en la avenida Manuel Hermoso Rojas. Y en cuanto a las palmas de Gran Canaria, retenciones en los accesos, en los túneles de Julio Luengo y también en la avenida Marítima. Repasamos los números agraciados en los sorteos de lotería celebrados anoche. Comenzamos con el de la 11, el número premiado, el 77.382. Combinación ganadora en la Bonoloto, 3, 6, 18, 22, 39 y 46. Complementario el 42, reintegro el 3. Y en la primitiva, 6, 8, 13, 20, 23 y 41. 42 el complementario, 3 el reintegro. Y por último, el número premiado en la Lotería Nacional, tome nota, el 83.839. Y en los deportes, el Tenerife quiere poner fin a su mala racha. Fatih Febles, buenos días. Es Antonio de tres derrotas consecutivas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Y no lo tendrá fácil el conjunto blanca azul porque visita el campo del actual líder invicto, el Burgo. El plantillo, los derrames, recuerden, llevan desde el pasado martes en la península. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas también quiere acabar con esa racha negativa. En ellos son dos derrotas consecutivas. El domingo, una nueva opción será ante el Eibar a las 5 y media de la tarde en el Gran Canaria. Y hoy, en la entrevista de deportes de Buenos Días, Canarias, vamos a hablar con Juan Diego Amador, el único montañero canario que ha alcanzado la cima del Himalaya. Hace unos días terminaba su última aventura y hablaremos con él de ello. Tomen nota de nuestro número de WhatsApp. Ya lo saben, el 679-773-238. Pueden enviarnos sus mensajes. Si lo prefieren, también tenemos activos nuestros perfiles en las redes sociales. Es viernes 4 de noviembre. Tenemos muchos asuntos que contarles aquí en Buenos Días, Canarias. Comenzamos. Seguro que muchos y muchas ya están preparando los planes de cara a este fin de semana, los que estamos ya en las puertas. Vamos a hacer una ventana de directo, abrir una ventana de directo con el archipiélago para comprobar cómo amanece Canarias. Y nos vamos en directo precisamente hasta la isla de Tenerife. Estamos en el municipio de La Laguna, en el norte de esa isla, donde a esta hora de la mañana, por lo que vemos en esa imagen en directo, hay algunas nubes y claros. Parece que sopla una ligera brisa, muy, muy ligera, y termómetros que rondan los 16 grados. Y es momento ya también de repasar los principales titulares que nos dejan las portadas de los periódicos en papel. Abrimos nuestro kiosco de prensa y comenzamos con los periódicos de la provincia de Las Palmas, Canarias 7, Caso Mascarillas, Conrado Domínguez dimitió al saber que el gobierno iba a destituirlo. Los mensajes con el dueño de la empresa RR7 precipitaron su salida hasta la mañana de ayer trató de mantenerse en el cargo. Ya saben que ayer el JAX, director del Servicio Canario de la Salud, presentó su dimisión. Periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, también el caso Mascarillas, fuerza la salida del director del Servicio de la Salud, Conrado Domínguez, renuncia al cargo para centrarse en su defensa contra las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias en la compra de material sanitario y fotografía para la Feria de Valores en la capital de Gran Canaria para jóvenes y ONG en el Parque Litoral del Rincón. Echamos un vistazo también a los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con Diario de Avisos, también en relación a esa dimisión. El presidente Torres fuerza la dimisión del director del Servicio Canario de la Salud por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo Regional exige a Conrado Domínguez que deje el cargo tras aportarse pruebas en el juzgado que, pese a que siempre lo negó, mantuvo contactos con la empresa RR7. El día, la opinión de Tenerife. Sin solución al caos de la autopista del Norte hasta el año 2028, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, también consejero de Carreteras, delega en el gobierno de Canarias la ejecución de las grandes obras para evitar las colas y fotografía para la exposición que se inauguraba ayer en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz, capital del cómic. ¿Y cómo vienen las portadas de los principales periódicos de tirada nacional? Comenzamos con el diario El Mundo. El gobierno desoye al Banco Central Europeo por el varapalo del impuesto a la banca. El Banco Central desmonta el tributo y acusa a Sánchez de dañar su sistema financiero y sus medidas contra la inflación. Sugiere que el Ejecutivo ignora cómo funciona la capitalización bancaria y le advierte de que lo van a pagar los clientes y fotografía para Gerard Piqué, el jugador de fútbol que anuncia que se retira de los estadios. El periódico El País. Entrevista que hace este diario a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, es el titular con las anexiones. Putin anula cualquier posibilidad de diálogo. El mandatario pide más apoyo internacional en una entrevista con el periódico. Rusia dice no pertenece al mundo civilizado. Es una organización terrorista. La guerra empezó porque no nos consideran un país europeo. Periódico ABC. Marlaska, el ministro del Interior, según este periódico, ha corralado. Nueve partidos, incluido Podemos, piden una comisión de investigación por los inmigrantes muertos en la Bahía de Melilla. El juzgado de Ceuta instruye la devolución express de 55 menores a Marruecos. Policías y guardias civiles convocan una manifestación. El 26 de noviembre y otro titular, la Audiencia Nacional, tumba el tercer grado de cinco etarras. Y hoy, en el humor gráfico, hemos elegido la viñeta de Padilla para el periódico El Día, la opinión de Tenerife en relación a esa dimisión del ya exdirector del Servicio Canario de Salud. Vemos al que parece el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Canarias, candidata a Agencia Espacial Española. Ya saben que Gran Canaria es la propuesta del gobierno para esa agencia. Y se puede leer al que parece Torres diciendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 millones, los 4 millones de euros de las mascarillas, 3, 2, 1, 0. Y amarrado a ese cohete, Conrado Domínguez, astronauta voluntario, según este periódico. Veíamos antes a Estampa desde la isla de Tenerife, con esa jornada pues parcialmente despejada, comenzaban a aparecer algunas nubes, como decimos muchos ya haciendo los planes para este fin de semana, parece que van a seguir bajando un poquito más las temperaturas. Le preguntamos ya a nuestro meteorólogo Edgar Sedrés, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio. Así es, seguirá la tónica de descenso de termómetros en la jornada de hoy y las nubes van a ser las protagonistas por el norte a lo largo del fin de semana, incluso nos pueden dejar algo de lluvia débil. Buenos días, Canarias. Jornada hoy de ambiente variable con aumento de nubosidad asociada al viento alisio. Esperamos que esa nubosidad de tipo bajo vaya más a lo largo de la jornada en puntos del norte y del nordeste de las islas de mayor relieve. Seguirán bajando las temperaturas y la calima pues acabará de desaparecer. Si vemos la imagen general del satélite, hoy se aparecían algunos intervalos más de nubes bajas que en general retenidas por el norte de las islas de mayor relieve. El régimen de los alisios seguirá acumulando en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve. No tenemos inestabilidad en el entorno del archipiélago y el tiempo a lo largo de los próximos días estará condicionado por el régimen de los alisios. Vemos la previsión, nubosidad a cotas bajas a esta hora de la mañana en puntos del norte y del este de las islas de mayor relieve. Como decimos, serán más compactas especialmente al final de la tarde si se cumple la previsión en el nordeste y la comarca este de la isla de La Palma, en puntos del nordeste de Tenerife y en las medianías del norte y del nordeste de la isla de Gran Canaria. Quizás antes de que finalice la jornada no se descartan algunas gotas en el nordeste de La Palma o en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. También tenemos algunos intervalos matinales al igual que ayer en la costa este del interior norte de Fuerteventura y el norte de la isla de Lanzarote, aunque esa nubosidad dará paso a una jornada soleada. En el resto disfrutaremos del sol, aunque aparecerán algunos intervalos de evolución principalmente en puntos del suroeste de la isla de Tenerife y también por el oeste de la isla de La Palma. Temperaturas que hoy siguen descendiendo, valores a primera hora de la tarde entre los 24 y algo más de 27 grados. Los 28 grados ya no serán tan generalizados como en jornadas anteriores. Se registrarán de forma puntual en zonas del sur de la isla de Gran Canaria y quizás también en el interior y el sur de la isla de Fuerteventura o del suroeste de la isla de Tenerife. Y sopla el viento alicio, viento del nordeste que cobrará intensidad durante la tarde. Sopla a todos los niveles, tanto en medianías como en cumbres y en la costa. No se descartan intervalos de fuerte, principalmente en vertientes sureste y noroeste de Gran Canaria de Tenerife o de La Palma durante la segunda mitad de la jornada. En cuanto al estado del mar en la jornada de hoy, las olas más grandes llegan a las costas abiertas al norte y rondan el metro y medio de altura por mar de fondo del noroeste. Tenemos marejada en alta mar y la situación más tranquila para aquellos que quieran disfrutar de la playa tanto hoy como a lo largo de todo el fin de semana. Por las costas del suroeste de las islas de Mayo Relieve o por las del sur de Lanzarote y de Fuerteventura donde tendremos marejadilla y el oleaje más grande no llegará al medio metro de altura. De cara a mañana aumentará la nubosidad de tipo bajo y con ella la probabilidad de precipitaciones, lluvias débiles que podríamos tener especialmente en las horas centrales de día y durante la tarde en las medianías del nordeste de la isla de La Palma, en puntos del norte de La Gomera, en el extremo nordeste de la isla del Hierro, quizás de Tenerife, también quizás afecte esas precipitaciones a puntos del norte de la isla de Tenerife y también lluvias débiles y dispersas por las medianías del norte de la isla de Gran Canaria. Veremos más nubes que hoy también en Lanzarote y Fuerteventura, principalmente en las vertientes norte y este. Esa nubosidad en principio en las islas orientales no va a tener mayores consecuencias y nos acompañará en mayor o menor medida a lo largo de toda la jornada. Al igual que hoy crecerá abundante nubosidad de evolución, principalmente por el sur y el oeste de la isla de Tenerife y en puntos del oeste de la isla de La Palma, aunque no tendrá mayores consecuencias. Las temperaturas mañana apenas cambiarán y seguirá dominando el régimen de alicios vientos del nordeste más intenso durante la primera mitad de la jornada en vertientes sureste y noroeste de las islas de Mayo Relieve, donde no es descartable algún intervalo de fuerte que pueda alcanzar los 50 o 60 kilómetros por hora. El domingo la situación será muy similar. Para aquellos que quieran disfrutar de la playa lo más recomendado será hacerlo en zonas costeras del sur porque por el norte la nubosidad de tipo bajo va a ser la protagonista. Se mantiene la probabilidad de precipitaciones principalmente durante la primera mitad de la jornada en la vertiente este y nordeste de la isla de La Palma y en puntos del norte de la isla de Tenerife. Tampoco son descartables unas gotas en el norte de La Gomera o de Gran Canaria durante la madrugada, aunque esa probabilidad de precipitaciones irá disminuyendo a lo largo de la jornada. También disminuirá la nubosidad especialmente durante la segunda mitad del día en la mitad oriental en Lanzarote y Fuerteventura. Disfrutaremos de una tarde soleada y aparecerán algunos intervalos de evolución aunque menos importantes por el sur y el oeste de Tenerife y de la isla de La Palma. El tiempo más soleado para disfrutar de la playa en zonas costeras del sur. Temperaturas el domingo sin grandes cambios, seguirá soplando el alicio, aunque durante la tarde ese viento, sobre todo en Medianías y Cumbres, girará al este sureste y llegarán los cambios que si se cumple la previsión de cara a comienzos de la próxima semana volverán a subir las temperaturas. Y en el mar, a lo largo de todo el fin de semana se estropeará la situación en costas abiertas al norte, precaución sobre todo en la tarde del domingo porque llegarán series de olas por aguas abiertas al norte de La Palma, de Tenerife, de Lanzarote y de Fuerteventura durante la tarde que pueden superar los dos metros y medio de altura por mar de fondo del noroeste. La situación más tranquila en las costas del sur donde predominará la marejadilla. Fin de semana de cambios, más nubes por el norte con esa probabilidad de lloviznas y el ambiente más soleado en zonas costeras del sur. Finalizamos hoy con una imagen desde las cumbres de la isla de Gran Canaria de ayer. Todavía presencia de calima, polvo en suspensión que hoy irá menos, acabará de desaparecer. Regresa al alicio a todos los niveles y con él la calima tenderá a abandonarnos en la jornada de hoy. Nubosidad a cotas bajas por el norte que será más abundante ya de cara mañana. Hoy notaremos algo más de fresco, sobre todo en zonas de medianía y como decimos Antonio, conviene tener a la mano el paraguas en zonas del norte de las islas de mayor relieve, sobre todo mañana entre el mediodía de mañana y el mediodía del domingo porque son probables algunas llovinas. En general, precipitaciones débiles y dispersas. No va a ser un gran cambio, no llega el otoño para quedarse porque si se cumple la previsión, pues volverán a subir algo las temperaturas a comienzos de la próxima semana. Te haremos caso y tendremos el paraguas bien cerquita. Gracias, Edgar. Buen fin de semana. Buen fin de semana. El Banco Central Europeo pone en duda el impuesto español a la banca. El organismo cree que la medida puede afectar a la estabilidad financiera, por eso pide un estudio sobre el impacto que podría tener, por ejemplo, en la concesión de crédito. Habla incluso de repercutir ese impuesto a los clientes. El gobierno español dice que ya contaba con estas consideraciones y que no hará cambios. El informe del Banco Central Europeo no es vinculante. Y en medio de esta incertidumbre económica con subidas de tipos de interés y un euríbor que rosa los niveles de 2008, el gobierno defiende, dice, la fortaleza del mercado hipotecario español. La ministra de Economía, Nadia Calviño, confía en un próximo acuerdo con la banca para proteger a las familias vulnerables. Yo creo que es importante y es urgente que trabajemos juntos para que el sector bancario proporcione a las familias en estos tiempos tan inciertos una confianza que será muy positiva para todos, para los ciudadanos afectados, pero también para el conjunto de la economía y para el conjunto de la sociedad. Miles de personas, 50.000 según los sindicatos, se concentraron ayer en Madrid para pedir subidas salariales. La subida salarial es una manifestación convocada por UGT y comisiones obreras. Los sindicatos fuerzan a la patronal a la negociación para la mejora de los sueldos y combatir así la elevada inflación. Insisten en que la subida salarial permitirá a los trabajadores mantener el poder adquisitivo. La patronal española sea plenamente consciente que nuestro lema salario o conflicto no es una broma. Allí donde ha habido conflicto, hemos conseguido salario. Se han firmado decenas de convenios con aumentos de salario que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras mantener su poder adquisitivo. Que las empresas repercuten los costes a los precios para salvaguardar sus márgenes y sus beneficios empresariales. Y a la vez que hacen esto, pretenden congelar los salarios. Y los sindicatos, comisiones obreras y UGT no vamos a tolerar que esta crisis de precios la vuelva a pagar en exclusiva la clase trabajadora. El paro bajó en Canarias en octubre, lo hizo un 0,4% en 757 personas. Y miramos los últimos 12 meses, el descenso es de casi un 10%, con 20.000 desempleados menos. Además, en el último año, las islas registran cerca de 50.000 afiliados más a la seguridad social. Cae el paro en casi todos los sectores y sube la afiliación a la seguridad social. En muy pocos meses de octubre sucede que coincidan que los dos datos son en positivo y este mes los dos datos, tanto el paro registrado como la afiliación, son positivos. Pero ese crecimiento en afiliación tiene que ver con el sector educativo, en el que falta por conocer cómo afectará la reforma laboral. Estos contratos se presuponen o fijos o fijos discontinuos, según el tiempo de trabajo que se tenga en cada curso escolar. Si son más de 9 o 10 meses, entenderemos que es fácil adivinar que estaríamos hablando de contratos indefinidos. El desempleo sigue afectando especialmente a las mujeres. Las buenas cifras son entre personas en paro de larga duración, este dato se ha reducido a la mitad desde junio. Indica la buena marcha de la actividad económica y posiblemente el acierto de muchas de las políticas activas de empleo. En octubre se firmaron en Canarias 67.000 contratos, la mayoría en el sector primario. Más de 30.000 fueron contratos indefinidos. Pese a todo, cerca de 188.000 personas siguen sin empleo en el archipiélago, sindicatos y patronal tienen percepciones distintas de los datos de octubre. Es una buena evolución. Es el primer mes de octubre, después de más de 20 años que se registran estos datos positivos. Hay que tomar medidas urgentes para un poco fortalecer la recuperación del empleo en Canarias y nosotros proponemos que se focalice ese trabajo en la formación. Nos hemos recuperado el sector turístico, pero no hemos recuperado todavía el resto de sectores y el comercio, la restauración, la industria e incluso la construcción tienen serios problemas todavía para recuperar la situación deseable. Es un dato muy positivo. ¿Por qué se crea tanto empleo? Porque se crea sobre todo en educación. Hay casi 6.000 contratos en educación en el mes de octubre por el curso escolar que implica ese tipo de contratos que se destruyen meses atrás. Canarias recibió en septiembre casi 930.000 turistas extranjeros, un incremento mensual de más del 50%. En lo que llevamos de año nos han visitado 8,7 millones de turistas, unas cifras que sitúan a Canarias como la tercera región española que más afluencia de turistas extranjeros ha registrado. La mayoría de estos turistas, según los datos de Frontour, son de Reino Unido. Es uno de los principales mercados emisores. De ahí la importancia de la presencia de Canarias en la próxima Feria Internacional de Turismo, la World Travel Market de Londres. Canarias quiere ser el destino perfecto para escapar del frío, pero también de la escalada de precios y la factura de la luz. Trayendo a Canarias aquellos turistas que no piensan renunciar a esos días de descanso y aquellos otros que no saben si viajar o no. Las islas llegan a Reino Unido con la intención de consolidar la recuperación del mercado británico, un turista que vive una incertidumbre que podría cambiar sus hábitos. Incógnitas que tenemos que esperaremos dar respuesta o por lo menos dar respuesta para reformular también automáticamente nuestras campañas. Una ventana que se abre en Londres la próxima semana con un stand de más de 700 metros cuadrados diseñado con el firme objetivo de reducir la huella climática. Vamos a bajar de 120 kilovatios hora de consumo a 100 kilovatios hora, un 15% de reducción. Se ha diseñado el stand para transportar menos materiales. Un 65% del stand está creado con material reutilizado donde se duplica la superficie de pantallas. En ella se potenciará las virtudes de las islas frente a las grandes ciudades. Vamos a tener que competir en invierno, no tanto, con otros destinos de sol y playa. Es posible que intentemos arañar a algunos de esos clientes que potencialmente podrían ir a grandes ciudades. A pesar de ello, Canarias recuperó durante los primeros nueve meses de 2022 el 95% de los turistas que llegaban antes de la crisis sanitaria. Casi cuatro de cada diez eran británicos. Pues sobre la situación del sector turístico en Canarias, también de esa próxima feria en Londres, vamos a hablar ya con José Juan Lorenzo que es el director gerente de turismo Islas Canarias al que ya saludamos. Hola, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, quiero empezar preguntándole por esos datos que conocíamos ayer. 8,7 millones de turistas extranjeros hasta septiembre en lo que va de año aquí en Canarias. ¿Mantienen ustedes esa previsión de cerrar el año con 14 millones de turistas? Pues sí, todo indica que sí y de aquí a Navidades difícilmente vamos a tener a pesar de las enormes incertidumbres pues ningún sobresalto, ¿no? Tanto la conectividad como las reservas para los próximos dos meses son muy sólidas y llegaremos seguramente a esas cifras y lo que es más importante superaremos las cifras prepandemias de facturación. La temporada alta señor Lorenzo ya ha comenzado aquí en Canarias se han programado 7 millones de plazas aéreas un 30% más que en 2019 antes de la pandemia le pregunto ¿qué propuesta va a hacer Canarias en Londres? ¿cómo se va a vender el archipiélago en esa feria para intentar llenar todos esos asientos? Son muchos 7 millones. Bueno, Canarias está demostrando una gran solidez una gran competitividad somos el destino prácticamente que antes ha salido de la crisis hemos venido paulatinamente hemos sabido siempre adaptarnos en el sector privado y público y Canarias tiene uno de los mejores marketing enfocándonos también a nivel mundial bueno aquí estábamos hemos lanzado a la vez hemos presentado nuestra participación en la feria de Londres junto con la campaña que sale días después para todo el invierno en 14 mercados estando ahí estando muy presente estamos invirtiendo mucho en diversificación de mercados dentro de Europa invirtiendo mucho en diversificación en segmentos profundizando siendo líderes en segmentos como los trabajadores remotos o el turismo deportivo o el turismo de larga estancia y bueno manteniendo nuestro seguimiento y nuestra acción la de todos del destino la calidad del destino y siendo muy consciente y yendo a su pregunta siendo muy consciente que las incertidumbres son mayores en el mes de enero en febrero y tenemos que reforzar y consolidar nuestro objetivo es consolidar la posición que hemos recuperado que hemos alcanzado tener ese 30% o más de conectividad durante este invierno es extraordinario y todos tenemos que trabajar para conseguir que esas capacidades se mantengan a lo largo de todo el invierno en invierno Canarias prácticamente no tiene destinos competidores este año parece que el competidor va a ser la inflación ¿cómo va a afectar esto a la previsión de viajes? ¿manejan alguna previsión? a ver hay dos dos planos aquí uno el análisis del contexto económico que es terrible y cada día nos desayunamos con noticias que profundizan en la situación tanto geopolítica como económica en la que estamos y por otro lado es la realidad de las ganas de viajar y la realidad de la conectividad de las reservas que bueno que parece que también hemos cambiado profundamente nuestros comportamientos y el tema de poder escaparnos y poder de esa realidad tan negra y poder vivir compartir con familiares con amigos en la naturaleza en Canarias pues pasa a ser una siempre lo fue pero es una prioridad de primer orden con lo cual están coexistiendo es decir no vemos de momento en el corto plazo y me refiero en los próximos dos meses signos de debilidad y tenemos que trabajar para consolidar que el resto del invierno de enero a marzo se mantengan las expectativas y ahí bueno apostar como también no solo como decía antes por el marketing el mejor marketing sino que Canarias sea un destino líder en sostenibilidad por los canarios por el planeta por el clima y de ahí que nuestra apuesta por la descarbonización sea uno de nuestros esfuerzos mayores ¿Van a intentar ustedes luchar para que esa inflación este escenario de incertidumbre no tenga impacto en el turismo en Canarias pero ¿va a haber algún tipo de incidencia? ¿lo prevén? ¿quizás estancias más cortas de los turistas? A ver hay dos planos siempre es que no es una hay un movimiento en el que estamos apostando fuertemente y Canarias está teniendo llegada ahí que es con el turismo de larga estancia los mayores de 55 años sin cargas ya familiares y que se enfrentan a un panorama de costes energéticos y de costes de inflación con diferencia mayor en sus países de origen que en Canarias donde tenemos una inflación muy alta pero un poquito menor y de luego los costes de la vida y sus vacaciones y sin costes energéticos son infinitamente menores ¿no? Entonces hay un segmento que estamos trabajando que es el turismo de larga estancia y que estamos viendo que hay receptividad en los mercados en el mercado alemán por ejemplo por citar uno y por otro lado pues parece que también las tendencias del resto o en general es que puedan para combatir esa inflación que puedan reducir la estancia de momento en el cómputo de los primeros nueve meses del año el turismo internacional no ha reducido la estancia la ha aumentado y el gasto turístico porque hemos visto que este año ha sido de récord evidentemente por el alza de los precios ¿qué previsión manejan? ¿van a seguir dejando mucho dinero los turistas en Canarias o ante esa subida de tipos de interés de incertidumbre económica pues se va a contener un poco más el gasto? A ver yo no haría esa relación tan directa Canarias viene consiguiendo desde el principio de la recuperación una subida de precios mucho antes de que surgiera el fenómeno en este año a partir de 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 marzo o febrero de la inflación o sea Canarias ya venía subiendo cerrando ese espacio entre el valor y el precio y poniendo consiguiendo subir el valor de la oferta de Canarias también hay un efecto de inflación por supuesto en los precios que se está trasladando pero el sector turístico negocia sus precios con mucha antelación y y y también y también tanto compañías aéreas como como los propios el sector hotelero y las experiencias están intentando no repercutir directamente esos precios al al cliente final para ser competitivos y lo estamos viendo estamos viendo que que Canarias está teniendo mucha aceptación y y bueno como todo relativo en esta vida los precios en la grande ciudad europea se han vuelto absolutamente prohibitivos ¿Cuál va a ser el despliegue de Canarias en esa feria de Londres como va a ser el stand la delegación de profesionales que van a ir cuéntenos un poco bueno pues esperan o se han inscrito más de 250 profesionales están los 7 cabildos como siempre y y hay un espacio para 28 empresas que tienen mesas en el stand el stand es un stand que me gustaría señalar que desde el diseño se ha diseñado es un nuevo ciclo de stand para las próximas tres ferias y desde el diseño se ha diseñado para que genere una menor huella de carbono bien porque hemos reducido el número el volumen a desplazar a Londres en un 20% hemos reducido el consumo en un 15% es un stand que se recicla en un 75% es un stand que que tiene mucho más superficie audiovisual que elimina prácticamente lleva a cero el tema de lonas retroiluminadas tiene una huella que hemos medido que es importante medir porque una cosa es predicar y otra sería hacerlo hemos medido la huella de este stand como ya hicimos en Fitur y son 267 toneladas de CO2 que vamos a compensar conjuntamente con las de Fitur y con la de Berlín en una acción de reforestación aquí en Canarias con lo cual nuestra participación va a ser neta y bueno es importante porque al medir en Fitur nos cambió la concepción y hemos diseñado hay muchos ámbitos donde poder mejorar y de acuerdo a la declaración de Glasgow que hemos suscrito la semana pasada todo el sector turístico es fundamental que empecemos con la disciplina de medir nuestra huella de carbono nos cambia la conciencia y nos permite actuar en ámbitos en los que creíamos que desconocíamos que se pueda actuar el stand va a ser o la participación canaria más que el stand va a ser muy señalada va a hablar de nuestra competitividad de nuestra modernidad es un stand absolutamente digital sin papel las aplicaciones con las que nos relacionamos con el sector y con los clientes cada vez son tienen mayor profundidad mejores datos más fácil de consultar realmente creemos que es un salto hacia adelante en esta carrera continua de adaptarnos y escuchar al sector escuchar al cliente final y bueno seguir siendo competitivo y generar valor para los ciudadanos de Canarias y su empresa pues José Juan Lorenzo director gerente de turismo Islas Canarias gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias y suerte en esa feria en Londres buenos días buenos días segunda jornada de huelga de la compañía Vueling la tripulación de cabina de esta aerolínea pide una actualización salarial los paros están previstos para los viernes domingos lunes y festivos María Herrera está en uno de los aeropuertos cuál es la situación a esta hora de la mañana qué tal buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias así una jornada de huelga que no está teniendo demasiada incidencia en los aeropuertos canarios misma tónica que el martes cuando comenzaba esa huelga en estos aeropuertos vemos mucha gente que llega hasta los mostradores el martes sí hubo algunos retrasos de algunos minutos pero en este viernes en esta segunda jornada pues vemos esos vuelos en hora esos vuelos a Sevilla a Málaga también Valencia Santiago de Compostela y Barcelona son muchas las personas que están haciendo ese check-in hemos visto muchas colas y es que en este momento pues todo está en hora en este aeropuerto la aerolínea ya decía que al 90% pues iban a operar esos vuelos y pues según la compañía es una huelga que se produce pues esa subida salarial que piden los tripulantes de cabina de ese 13% y por eso pues el sindicato pues ha anunciado estos paros para los viernes también para los lunes para los domingos y los días festivos días festivos también que va a incluir los de navidad pues la huelga va a estar durante tres meses hasta el 31 de enero de 2023 y se incluye además en esos paros el 5 de enero el 24 de diciembre y también el día 31 son muchas las personas pues que se van acercando vamos a preguntarle a uno de estos viajeros uno de los clientes de Vueling para viajar ¿has hecho ya el check-in? Sí ¿y él ha avisado alguna cancelación? ¿le avisaron de algún retraso? No, no en ningún momento todo todo correcto un poco de cola a la hora de facturar y todo correcto ¿y hacia dónde vuelan? hacia Valencia a Valencia ok bueno muchas gracias y vamos a ver pues otra de las personas que se van acercando para hacer este check-in buenos días buenos días bueno preguntarle si era consciente de que había huelga o no no la verdad que no llegamos y nada de momento no nos habían dicho nada ni nos han comentado nada ¿ya ha pasado? ¿va a pasar? sí hicimos el check-in un poco de cola pero de momento nadie ha hablado nada de huelga ni nada de eso todo en hora todo en hora muy bien pues lo dejamos ya para que vayan pasando ahora o sea ese control de seguridad Antonio pues como vemos a esta hora de la mañana en este aeropuerto Tenerife Norte pues absoluta normalidad todos esos vuelos que mencionábamos antes todos están en hora aún así pues muy pendientes ya Vuelin ha anunciado que se ha dado alternativas a aquellas personas que se les ha cancelado el vuelo para minimizar esos impactos en los diferentes viajes pero aquí en Canarias pues de momento este viernes esta huelga no se está notando nos alegramos que haya muy poca incidencia en la operatividad de esos vuelos gracias María buenos días buenos días más asuntos dimite el director del Servicio Canario de Salud el Consejo de Gobierno acordó ayer mismo el cese de Conrado Domínguez después de que este se reuniese personalmente con el presidente Ángel Víctor Torres Domínguez como saben está investigado por el caso Mascarillas Conrado Domínguez deja su cargo como director del Servicio Canario de Salud investigado desde julio por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el conocido como caso Mascarillas este jueves ha presentado su dimisión se han producido en los últimos días algunos hechos de los cuales la prensa los medios de comunicación en general han dado cuenta el presidente se reunió con el director y tras esa reunión el director ya ex director el día de hoy ha enviado una carta al presidente rogando solicitando que se sea cesado que se acepte su dimisión en este caso el juzgado de instrucción número 7 de las palmas de gran canaria investiga petición de la fiscalía anticorrupción el contrato de emergencia que en mayo de 2020 en plena pandemia el servicio canario de salud firmó con una empresa dedicada a la automoción rr7 para la compra por 4 millones de euros de un millón de mascarillas que nunca llegaron en su declaración ante el juez el pasado septiembre domínguez defendía su inocencia el servicio canario de salud y en particular siempre ha actuado bajo la legislación vigente lógicamente el gobierno es el estafado aquí tiene que recuperar esos recursos la semana pasada el administrador de la empresa rr7 raico gonzález también investigado declaró voluntariamente ante el juez este domingo se ha decretado el secreto de sumario el consejo de gobierno también da el visto bueno y apoya las candidaturas de tenerife y gran canaria para que alberguen las sedes de la agencia española de inteligencia artificial y la agencia espacial respectivamente el ejecutivo también dio luz verde a una partida económica para los tratamientos de modiálisis en los centros concertados y para los sistemas de protección en los centros sanitarios además se destinarán cerca de 4 millones de euros a los ayuntamientos para planes de igualdad un acuerdo que nos parece importante es el acuerdo de destinar casi 4 millones de euros 3,8 millones de euros a los ayuntamientos del archipiélago el plan corresponsable es un plan de actuación en materia social que gestiona la consejería de derechos sociales y que financia una política pública promovida por la Secretaría de Estado de Igualdad contra la violencia de género el palmeral de la zorrueda en Gran Canaria es uno de los más importantes de esa isla y se encuentra completamente abandonado los vecinos llevan años alertando de la gran cantidad de hojas de palmera seca que se acumulan lo que según los vecinos aumenta el riesgo de incendio allí en la zorrueda está Estefanía de Blasio hola buenos días buenos días Antonio buenos días Canarias un polvorín así definen los vecinos la situación ya en la que se encuentra este palmeral que como tú dices llevan años denunciando la situación se trata de uno de los palmerales más importantes de la isla con unos 2.500 ejemplares y se encuentran la gran mayoría bastante secos y en muy mal estado vamos a hablar con Fernando Pérez él es uno de los vecinos de la zorrueda que está denunciando esta situación buenos días buenos días bueno cuéntanos porque bueno una imagen vale mil palabras y estamos viendo cómo se encuentra esto completamente abandonado esto como bien dice esto es un polvorín este palmeral que es un palmeral protegido realmente parece que está desprotegido completamente por parte de las instituciones en este caso el Cabildo que es el responsable de la isla de cuidar con todo este este palmeral y en definitiva estamos viendo aquí que esto es lamentable el estado ya hemos denunciado en alguna ocasión este hecho a través de la televisión canaria y hemos vuelto otra vez a denunciar que esto no se le pone en remedio o sea y realmente es lamentable el estado en que se encuentra actualmente este palmeral además Fernando hemos visto pues ha hecho mucho calor incluso este mes hemos tenido temperaturas inusualmente altas a ustedes les preocupa porque aquí también aumenta mucho la temperatura que esto al final tengan un riesgo de incendio y que no se actúa hasta que pase algo sí efectivamente es decir aquí se habla mucho del cambio climático y el cambio climático es real y estamos viendo que cada año las temperaturas están subiendo de una manera desmesurada actualmente estamos en el mes de noviembre y vemos que aquí al mediodía sube la temperatura hasta cerca de los treinta y pico grados y realmente en cualquier momento se puede dar una situación catastrófica y no hay remedio una vez que esto pase pues la verdad vamos a lamentarlo y lo que estamos pidiendo es que precisamente el cabildo se haga cargo de la limpieza de todo este palmeral que es bastante grande es el palmeral natural más importante de Canarias o sea no es un palmeral que se haya plantado sino es natural y esta naturaleza que nosotros estamos aquí que los vecinos pues cuidamos en la medida de las posibilidades realmente no tenemos ningún tipo de ayuda por parte de la administración en este caso del cabildo insular de Gran Canaria claro además incluso ustedes Fernando nos comentaban que querían limpiarlo con sus propias manos si les dejaran pero es que no les dejan les han dicho está prohibido que les puedan multar sí efectivamente es decir ahora mismo es decir las palmeras están protegidas porque no se pueden ni cortar ni limpiar ni retirar nada entonces tienen que ser los organismos públicos los que se hagan cargo de eso y son los que la tienen que hacer y realmente aquí no hay ningún otro tipo de manera sino poder poder resolverlo con una actuación importante por parte del cabildo pues muchísimas gracias por habernos atendido nosotros hemos hablado con el cabildo de Gran Canaria que ya en su momento se había comprometido en un plazo de 15 días pues quitarlo quitar todas estas palmeras secas y limpiarlo nos han reconocido que no lo han podido hacer como además estamos viendo y nos han dicho que se debe a problemas administrativos que están esperando a que se solucionen para poder venir y limpiar este palmeral igualmente nosotros vamos a seguir muy atentos porque desde luego la imagen es asombrosa efectivamente Stefi esperemos que se solucionen en cuanto antes esos problemas administrativos porque como dices la imagen es cuanto menos muy llamativa da un poco de pena gracias buenos días buenos días Antonio hasta finales de septiembre los accidentes de trabajo crecieron un 18,3% en Canarias respecto al año pasado se registraron más de 36.000 17 personas perdieron la vida son datos de la dirección general de trabajo del gobierno de Canarias Carmen Marrero es secretaria de salud laboral de comisiones obreras aquí en el archipiélago a la que ya saludamos ¿qué tal? buenos días hola muy buenos días bueno señora Marrero ¿a qué obedece este incremento de siniestralidad laboral? ¿es proporcional al aumento de la recuperación de la actividad tras la pandemia o hay otros factores que lo expliquen? yo creo que es una consecuencia de varios factores por un lado es verdad que tras el periodo de la pandemia se ha primado más la creación de empleo y se ha dejado un poco de lado y ha habido una relajación en las medidas preventivas y es ahí donde nos estamos encontrando con una subida que no estaba prevista en esos datos de accidentalidad que empiezan a ser preocupantes ¿qué tipos de accidentes laborales son los más frecuentes en Canarias? en Canarias y basándonos únicamente en los datos que salen en la prensa porque son esos los datos que nos llegan a nosotros como organizaciones sindicales y a ver normalmente son caídas en altura o por aplastamiento hay que decir que la sinestralidad laboral en Canarias ha aumentado en todos los sectores de actividad y a pesar de que siempre se piense que el sector donde mayor sinestralidad es el sector de la construcción hoy por hoy en Canarias es el sector donde menos ha aumentado la accidentalidad frente por ejemplo al sector servicios que es donde ha aumentado de manera muy importante y que supera el 36% ¿qué es lo que ocurre? que en el sector de la construcción al ser accidentes que en la medida que se producen suelen tener consecuencias graves o muy graves es lo que más impacta pero hay que decir que realmente la accidentalidad ha aumentado en todos los sectores de la actividad económica en Canarias ¿no? Apunta usted precisamente que es el sector servicios en el que más han crecido esos accidentes laborales evidentemente también estará relacionado con la recuperación de la actividad turística tras la pandemia le pregunto ¿es también a su juicio el sector servicios ahora mismo el que más incumple la normativa en seguridad laboral? Sí a ver está claro que ahí es donde se está viendo que están habiendo una sobrecarga de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de este sector es decir una vez que se está recuperando esa actividad económica prácticamente al 100% y de la ocupación hotelera no en la misma línea ha aumentado el nivel de empleo del sector eso lo que hace es que los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo están en activo están sobrellevando cargas de trabajo por encima de lo que corresponde a su actividad profesional y hay una cuestión que también quería dejar clara y es que es verdad que ha habido un retroceso en las medidas preventivas pero que está siendo muy desigual es decir en las grandes empresas sí que hay una mayor implantación de las medidas preventivas frente a las pymes o las micro pymes a las pequeñas empresas que realmente ahí la implantación es mucho menor y es donde más casos se están dando sobre todo de los accidentes graves y mortales ¿no? ¿y esto a qué puede deberse a esa diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas? vamos a ver la ley lo que plantea es que todo lo que tenga que ver con la política preventiva tiene que ir de manera consustancial con la política empresarial pero que ocurre cuando hablamos de pequeñas empresas pymes o micropymes que lo que hacen las empresas es externalizar esa prevención y contratan servicios de prevención que hoy por hoy en términos generales están actuando no de una manera donde primen la actividad preventiva sino que hay se están mercantilizando esos servicios de prevención y hay una competencia entre los distintos servicios de prevención por conseguir la contratación por parte de las empresas se está yendo a la baja es decir se está ofreciendo servicios más bajos pero están restando esa calidad en los servicios en los servicios prestados y es ahí donde estamos viendo que realmente se está desprotegiendo muchísimo a las empresas a las empresas y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de esas empresas ¿no? La legislación establece que en Canarias son las empresas como decimos las que deben hacerse responsables de la seguridad laboral pero le pregunto ¿está la administración controlando que las empresas cumplan la ley? Como bien dice tiene la responsabilidad y la obligación de que se cumplan las medidas preventivas las empresas pero son los gobiernos los que tienen también la responsabilidad de velar de que realmente se cumplan esas medidas preventivas y es ahí donde nosotros queremos hacer hincapié no solo tenemos que hablar de creación de empleo sino hablar de empleo con unas condiciones de calidad y dignas donde se tengan en cuenta esas medidas de seguridad y salud que protejan como bien dice la legislación laboral la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras nosotros lo que pedimos es que esté en el centro de todas las políticas laborales la prevención de riesgos laborales porque nos va a la vida y nuestra seguridad y salud a los trabajadores y trabajadoras pedimos que haya un reforzamiento de las inspecciones de trabajo hay una categoría profesional dentro de las inspecciones que son la subinspección de la escala de seguridad y salud laboral y es ahí donde nosotros decimos que no solo vean si realmente se está aplicando la ley de prevención de riesgos laborales porque si que es verdad que desde el punto de vista formal a lo mejor si que se está cumpliendo pero que no está llegando de manera real a cada trabajador y trabajadora en cada puesto de trabajo y ahí es donde sí que solicitamos también a la administración que refuerce para que realmente haya una aplicación real de la ley de prevención de riesgos laborales y no seguir en esta escalada de la subida en la sinestralidad laboral en Canarias y que realmente le esté costando a los trabajadores y trabajadoras pues eso su vida o parte de su salud por causa de un accidente laboral cuando hablamos de riesgos laborales señora Marrero parece que solo nos referimos al peligro de hacernos daño físico pero no podemos olvidarnos también de los riesgos psicosociales hay muchos trastornos como el estrés la depresión la ansiedad que pueden venir por el propio trabajo y que también hay que vigilar y prevenir esos riesgos psicosociales se vigilan en Canarias ahí es uno de los grandes problemas que estamos viendo a la hora de implantar la prevención en los centros de trabajo y es ahí donde más están fallando también esos servicios de prevención ajenos que realmente no se están haciendo verdaderas evaluaciones de riesgo psicosocial y no es algo que digamos nosotros lo dice la organización internacional del trabajo que dice que a partir del 2030 más de la mitad de las bajas laborales van a ser consecuencias de los riesgos psicosociales de los ataques de la ansiedad de las depresiones que pueda conllevar el mercado laboral que cada vez es mucho más competitivo y mucho más exigente con plantillas cada vez más reducidas también lo dice el gobierno de España que a través de la consejería perdón del Ministerio de Trabajo ha constituido una comisión donde se está trabajando sobre los riesgos psicosociales en las empresas en este país sí que es preocupante por eso cuando nosotros hablamos de sinestralidad laboral hay que decir que la sinestralidad no solo es la accidentalidad laboral sino que hay una parte muy importante también que son las enfermedades profesionales que son esas enfermedades que a lo mejor no tienen ese impacto tan directo como puede ser un accidente laboral pero que a la larga es invalidante y que puede conllevar pues que un trabajador una trabajadora tenga unas limitaciones que le limiten para su puesto de trabajo actual o futuro y es muy importante también esa evaluación a la hora de trabajar la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo pues con esa matización nos quedamos Carmen Marrero secretaria de salud laboral de comisiones obreras en Canarias gracias por habernos atendido aquí en Buenos Días Canarias muy buenos días un saludo continúa en el norte de Gran Canaria la búsqueda de Josefa Travieso una vecina de Telda la que se vio por última vez el pasado lunes su coche fue localizado dos días más tarde junto a una estación de servicios en Tinoca por tierra por mar y sobre todo por aire las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado han continuado este jueves con la búsqueda de Josefa Travieso durante toda la jornada un amplio dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil Policía Nacional Policía Local de Arucas y Bomberos ha estado realizando batidas por la costa de Tinoca donde apareció su vehículo por la tarde los drones del Cuerpo Nacional de Policía junto a los de la Policía de Telde y el helicóptero del GES han tomado el testigo Josefa de 54 años es de complexión gruesa pelo pelirrojo y ondulado y ojos castaños sus familiares han seguido de cerca todas las labores de rastreo para las que también se ha contado con la ayuda del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y de la Policía Canaria al caer la noche las labores de búsqueda han quedado suspendidas con el propósito de retomarlas a lo largo de este viernes y este vehículo que van a ver ahora cayó en el interior de un estanque sin agua un aparatoso accidente que ocurría la tarde de este jueves en el norte de Gran Canaria el conductor fue rescatado por el helicóptero del GES y trasladado en estado grave al hospital de Gran Canaria Doctor Negri El ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha dicho en su viaje a Mauritania que la colaboración con el gobierno de Nuachot es clave para evitar en origen el 40% de salidas de inmigración irregular a Canarias Gracias a esa coordinación y ese trabajo conjunto entre la gendarmería la policía y los guardacostos mauritanos y nuestra policía nacional y guardia civil no solo desarticulamos redes de inmigración irregular sino que es lo principal salvamos vidas que estas redes ponen en peligro más del 40% de las salidas irregulares que ponen en riesgo esas vidas son evitadas En relación a este asunto anoche fueron rescatadas 37 personas migrantes en alta mar y trasladadas al puerto Gran Canario de Arguineguín por la Guardia Civil El Mediterráneo también es espacio de tránsito habitual de la migración y en sus aguas la ONG francesa SOS Mediterráneo ha pedido ayuda a las autoridades de España Grecia e Italia ante el bloqueo para desembarcar en un puerto europeo seguro a las 234 personas migrantes que viajan desde hace 13 días en su barco el Oceán Vic En Agüímez en Gran Canaria una grúa ha comenzado a destrozar las pateras que estaban asinadas en el muelle de Arinaga había un total de 150 embarcaciones almacenadas en ese lugar que fueron trasladadas hasta ese punto por la delegación del gobierno desde la corporación municipal han dicho en diversas ocasiones su descontento con esta situación finalmente se ha llevado a cabo el destrozo de esas embarcaciones y en Ucrania el ejército local está en situación de recuperar Gerson aseguran ciudad estratégica clave en manos rusas desde el principio de la guerra mientras tanto Rusia mantiene los bombardeos sobre instalaciones ucranianas de suministro eléctrico según el presidente Zelensky 4,5 millones de ciudadanos se vieron afectados por el corte temporal de suministro Elon Musk planea despedir atención a 3.700 empleados en Twitter casi la mitad de la plantilla con el recorte Musk trata de rebajar los costes de la empresa que ha estado por lo general en pérdidas además el magnate tiene previsto suprimir también el teletrabajo hoy serán públicos todos los cambios de la compañía y en este punto unos minutos para la publicidad pero no se vayan que enseguida regresamos con toda la crónica deportiva con Fatih Febles hasta ahora viernes 4 de noviembre el reloj marca las 8 y 46 de la mañana buenos días canarias repasamos ya la información deportiva el club deportivo Tenerife quiere poner fin a su mala racha Fatih buenos días es Antonio de tres derrotas consecutivas muy buenos días buenos días canarias los blanqueazules van a buscar mañana ante el Burgos líder de la categoría e invicto en su estadio parar esa sangría y además sumar la que sería la primera victoria a domicilio del curso ya saben que los de Luis Miguel Ramiz están lejos de la isla desde el pasado martes las que están viendo son imágenes del entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Castañares vamos a ver si estadísticamente es el peor momento de Ramiz desde que es técnico blanqueazul el 0 puntos de 9 posibles ha sido su bache más grande y se ha dado en otras dos ocasiones en la 2020-2021 poco después de su llegada y también en la pasada campaña en las últimas tres jornadas cuando se le escapó la opción del ascenso directo superado el primer tercio de la competición se empieza a ver qué equipos optan a cada objetivo del curso con cuatro conjuntos pujando fuerte por el ascenso son el líder el Burgos que está empatado con el Alavés y seguidos de cerca por la Unión Deportiva y el Eibar que marca la entrada a esa zona alta de la tabla solo tres puntos de la quinta plaza ahora del Cartagena como ven a la Unión Deportiva y a los de Garitano solo les separa un punto por lo que el partido de este domingo a las cinco y media en el Gran Canaria será clave para los amarillos así que para tener opciones de recuperar el liderato la Unión Deportiva está obligada a no fallar ante el Eibar los amarillos quieren poner punto y final a la racha tras dos derrotas consecutivas de esto y de su cláusula de renovación por partidos jugados habló ayer en fullu titular en 12 de los 14 encuentros disputados hasta ahora estamos decepcionados con las dos derrotas seguidas pero creo que estamos en el camino estamos trabajando a mejorar y corregir lo que hemos hecho mal los dos últimos partidos pero vamos a hacer nosotros tenemos que buscar soluciones para intentar mover los bloques que vienen muy abajo lo único que quiero y deseo es seguir y además con el equipo segundo capitán amarillo no fue el único que habló ayer con motivo de la primera jornada de la feria de valores en la que se imparten charlas sobre el esfuerzo y el respeto Erick Urbelo nos hizo un pequeño análisis del próximo compromiso de los amarillos el jugador de las palmas compartió tertulia con los ex jugadores Roque Díaz y Paquito Ortiz ahora dentro del área social del club nosotros sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano bueno queríamos que pasara más tarde pero pasó ahora vamos a darle la vuelta a este fin vamos a ganar vamos a darle una victoria a la afición que se la merece y bueno vamos a volver otra vez en la dinámica positiva pero aunque haya de por medio partidos de liga y copa el derbi ya trae la tensión ayer les contábamos que ya hay fecha y hora concretas el sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche las peñas valoran así este inminente derbi en horario nocturno contentos porque es horario ya fuera laboral y que sea un sábado a esa hora ideal ya llevamos tiempo preparando cositas ya si, si, si eso lleva su tiempo son 32 mil butacas que tenemos a excepción del equipo rival que no podemos decorar este horario no es el más apropiado ya que no solo por la hora del partido y el regreso sino que los transportes marítimos están fuera de horario también hay las trabas que hay la afición va a estar ahí seguramente estaremos hablando en torno a 1200 personas 1500 personas y la UDG Tenerife recibe el domingo al Alavés en la Liga F después de la última derrota y la petición pública de más intensidad y trabajo por parte de su entrenador la plantilla reconoce haber captado el mensaje este domingo el apoyo lo vamos a tener y nosotros pues en el campo tendremos que que trabajar muchísimo más y competir como lo hemos hecho todos estos años más fútbol en competiciones europeas en la Conference League el Villarreal de Jeremy Pino con el pase octavo jatado cayó 3-0 en el campo del Lech Poznan y en la Europa League derrota sin consecuencias de la Real Sociedad de David Silva que perdió por la mínima ante el Manchester United pero pasa como primera de grupo directamente a octavos el único gol le llegó al cuarto de hora un pelotazo en largo de DGA que cabeceó Bruno Fernández y recogió Cristiano para asistir al hispano-argentino Garnacho y el Betis goleó por 3-0 al Helsinki con un doblete de Aitor Ruibal en la primera parte y un gol del francés Nabil Fekir en el tiempo añadido y se gustó en el cierre de una brillante fase de grupos de esa Europa League para llegar con los ánimos aún más reforzados al derbi del domingo ante el Sevilla además la Lazio de Pedro Rodríguez el tinerfeño queda apeada de la competición tras perder 1-0 ante el Feyenoord fuera la Conference League siempre he dicho que después del Barça no hi hauria cap altre equip y así será bueno 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 y de esta forma anunciaba ayer Gerard Piqué su retirada como futbolista un adiós inesperado el del jugador blaugrana de 35 años que este sábado y Montenegro vuelve a sorprender vuelve a sorprender la producción casi de cine en la que podemos ver a las canarias Almudena Rodríguez y Alba Spugnini haciendo de guerreras de leyenda y volvemos a las islas para hablar de Waterpolo como les hemos venido contando se viene celebrando en Tenerife la superfinal de la Liga Femenina Mundial ayer victoria de mucho mérito de la selección española nada menos que frente a la vigente subcampeona del mundo Hungría por 15 a 11 triunfo que permitirá a España meterse en la lucha por las medallas de este fin de semana en el Real Club Náutico de Tenerife y el incansable Juan Diego Amador el único canario que ha logrado conquistar el Everest sigue cumpliendo nuevos retos y objetivos si te parece Antonio vamos a conocer el que ha realizado hace una semana ¿te parece? vamos a ello Juan Diego Amador ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes este reto del que hablamos ¿a dónde te ha llevado Juan Diego? bueno pues he estado por segunda vez muy cerca de la Antártida concretamente en una isla que se llama Georgia del Sur está escasamente a 700 millas náuticas que son aproximadamente mil kilómetros para hacer el recorrido a pie de esta isla digamos rememorando una historia que ocurrió hace 100 años que fue la travesía que Sackleton un gran explorador hizo para intentar salvar a esa tripulación que se había quedado atrapado en la Antártida cuéntanos ¿qué tal ha ido? ¿se han cumplido los objetivos? seguro que con dificultades con muchísimas dificultades porque bueno para mi sorpresa la verdad es que estando allí me sorprendió el estado de la meteorología tuvimos unas borrascas con unos vientos virulentos espectaculares con intensidades superhéroes a 100 kilómetros por hora que incluso nos tiraban al suelo y no entendía muy bien que es lo que estaba ocurriendo cuando llegué aquí tirando un poquito de hemeroteca resulta que estuvimos justo en un momento en el que se había cumplido un hecho histórico que era la mínima presión atmosférica en la zona con 950 miligares y pude entender un poco que es lo que había pasado porque en principio eran 35 kilómetros a pie algo a priori sencillo no con mucha altitud pero esas condiciones que nos comentas lo complicaron todo efectivamente un poco iba a ser un paseo antártico con mucho frío siempre es un sitio con mucho riesgo etcétera pero bueno las condiciones meteorológicas lo dificultaron y esos 35 kilómetros se convirtieron en una semana incluso el peor de los días que fueron vientos te digo huracanados que nos tiraban al suelo que nos dejaban progresar solo pudimos caminar durante 3 horas y en esas 3 horas recorrimos solamente 2 kilómetros imagínate las condiciones de ventisca y de dificultad que pudimos encontrar a niveles de lo que has vivido en tu carrera deportiva como pontallero como aventurero ha sido una de las más complicadas quizás por esa situación que nos comentas si desde el punto de vista de lo que yo siempre diferencio para los neófitos un poco entre dificultad digamos de grado de la ruta de escalada o exposición la ruta de escalada es un paso técnico que tengas que saber escalar que tengas que proteger y la exposición que es a lo que nos hemos sometido ahora es en caso de que te ocurra algo que posibilidades tienes de que alguien te eche una mano en el Everest si te ocurre algo en el campo base hay alguien que puede ayudarte a por lo menos pedir ayuda nosotros estábamos a 1500 kilómetros del hospital más cercano en este caso o sea que no podía pasar ni torcernos un tobillo porque era difícil estamos viendo esas imágenes el frío también entiendo Juan Diego uno de los condicionantes porque vemos en nieve por todos lados la verdad que unas condiciones bastante extremas sí la verdad que bueno en este caso de orillas del sur como está tan cerca de esta llana el círculo polar antártico está tan cerca de digamos lo que es la antártida el polo sur pues hay muchísima nieve desde las propias playas o sea esta aventura empezó en una playa y terminó en una playa y empecé con pingüinos y terminó con pingüinos para que te puedas hacer una idea un poco de qué ambiente físico había que eran roca y hielo ¿puedes cumplir el propósito con el que ibas? sí efectivamente iba con dos objetivos siempre bueno uno va con muchas intenciones cumplir más importante que era hacer una ruta que es histórica que muy pocas personas en el planeta la han hecho por supuesto nadie en Canarias que yo conste que sepa en España solamente un equipo lo ha podido terminar el equipo del fiel lo imposible y a nivel internacional muy poca gente entonces bueno he terminado esa hazaña que es terminar la ruta Sackleton iba con la intención de hacer la cumbre más alta del planeta que se llamaba el monte Payet esa tarea ha quedado pendiente porque la meteorología no me lo permitió pero bueno siempre intentar tener cosas ahí con las que terminar de cumplir está bien Juan Diego y una curiosidad cuando estás en esas condiciones extremas por ejemplo que nos contabas ahora no se te pasa por la cabeza pensar quién me ha metido a mí en esta faena por qué estoy aquí por qué la estoy haciendo en esas horas realmente que fueron de dificultad durante esta expedición si es verdad que se me ocurrió o sea pensé eso en decir bueno igual nos estamos exponiendo demasiado pero sobre todo porque algunos de los compañeros creían que iban de excursión y no tenían tanta experiencia entonces ahí sí es verdad que te sientes un poco responsable de quien menos experiencia tiene pero bueno al final siempre vale la pena hay una historia bonita detrás que contar que es lo que espero hacer ahora con un documental que hemos grabado o que hemos grabado y queremos editar así que al final siempre compensa con esas poquitas imágenes que estamos viendo seguro que que bueno que va a ser una maravilla Juan Diego también de quién te acuerdas en esos momentos porque entiendo que por tu cabeza tienen que pasarte muchas cosas muchos pensamientos sí sin duda en un viaje tan largo he estado cinco semanas fuera de Canarias tres semanas navegando entre ir y venir porque queríamos además hacer la ruta entera hacer la ruta de navegación en un barco a vela que eso fue otra aventura en estos mares antácticos sí porque para llegar allí ya tuvieron bastante problemas efectivamente una semana para llegar allí diez días de vuelta con un viento de prueba de frente y fue toda una aventura y más las dos semanas allí entonces ¿de quién me acuerdo? pues mira te voy a contar algo que no he contado a los medios de comunicación realmente esta aventura empieza hace 20 años fíjate justo cuando yo terminé mi primer 8000 en el 2002 mis padres me regalaron un libro que se llama Atrapados en el Hielo que es la biografía de este señor que se llama Ernest Sackleton y ahí entendí yo o sea conocí un poquito en profundidad su historia qué es lo que le había ocurrido hace 100 años en la Antártida por qué tuvo que ir a las Georgias y me enamoré de esa historia y bueno han pasado muchos años he vivido muchas aventuras y no había encontrado la oportunidad porque es muy difícil organizar un viaje de este tipo para ir a las Georgias del Sur o sea que obviamente durante este viaje me he acordado mucho de ellos ya no están aquí están descansando y bueno les dediqué de alguna manera pues que fueran quienes sembraron esta semillita para poder ir a este viaje bueno pues nos quedamos con ese detalle Juan Diego y con ganas de más con ese documental que nos cuentas muchísimas gracias por acompañarnos enhorabuena también por haber cumplido ese reto seguro que viene más en el futuro muchísimas gracias a ustedes gracias gracias piragüismo amnea hockey en línea mountain bike el Canarias es deporte tiene preparado un amplio menú para este domingo será a las 2 menos 10 del mediodía aquí en Televisión Canaria la pasión no entiende de edades Karsten Mora fincado en el hierro lo ha demostrado con 60 años en el mundial de apnea de Turquía 70, 73 y 75 metros y vale una medalla de oro y un recorte del mundo para claro en el grupo de mi edad de las profundidades a la superficie del mar el club amigos del piragüismo compagina una exitosa participación en competiciones con su labor formativa un buen grupo y el compañerismo que tienen entre ellos pues todo eso fomenta a que los resultados sean tan buenos y los buenos resultados han devuelto a la Arona Tenerife Guanches a la liga élite de hockey línea la máxima categoría en la que el rival a batir es el Gran Canaria Molina Sport lo que esperemos es que en el futuro haga crecer la ilusión de los jugadores jóvenes En Canarias es deporte nos subimos a todo tipo de temas y navegamos cada domingo a las 13.50 horas en Televisión Canaria Y de la tele a la radio como cada viernes nos vamos a acercar a nuestros compañeros de la autonómica para conocer la agenda deportiva del programa Todo Goles Radio nos lo cuenta su jefe de deportes Juanjo Toledo ¿Qué tal? Buenos días aquí estamos ya preparando Todo Goles en radio para este fin de semana tenemos cuatro bloques para sábado y domingo mañana a partir de las 3 de la tarde empezamos a contar todo lo que haga el Club Deportivo Tenerife en el plantío Burgos Club de Fútbol Club Deportivo Tenerife así va a empezar la jornada 15 para el conjunto de Luis Miguel Ramis y luego a partir de las 7 y media de la tarde el turno para el baloncesto para la Liga ACB el CB Gran Canaria visita Tierras Gallegas allí la espera el Mombuso Bradoiro insisto todo esto para mañana el domingo pasado mañana desde las 12 más baloncesto ACB cuantos más mejor en el Santiago Martín para el partido entre el Lenovo Tenerife el Canarias y el Surne Bilbao Basket y por la tarde desde las 5 empezamos a contar todo lo que tiene que ver con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas de nuevo en el Gran Canaria ante la Sociedad Deportiva Eibar ojo para los coleccionistas de acontecimientos va a ser el partido oficial número 3000 de la Unión Deportiva Las Palmas el choque que le va a medir a Eibar se lo contamos todo en Canarias en Radio en Todos Goles en Radio aquí les espero feliz fin de semana para todos igualmente Juanjo esa agenda de la radio mucho deporte mucho deporte por supuesto también este fin de semana aquí en Televisión Canaria Antonio disfruta del fin de semana que sé que para ti va a ser un poquito más largo un pelín más largo hasta el martes chao Fati el plan de estabilización para interinos y sustitutos de educación en Canarias se enfrenta a los sindicatos UGT mantiene su convocatoria con paros y huelga para las próximas semanas mientras que el resto da un voto de confianza al ejecutivo se han vuelto a reunir para intentar consensuar un plan de estabilización para interinos y sustitutos el decreto a nivel nacional beneficia en su baremación a los docentes de fuera de las islas UGT considera que no hay avances y por eso mantienen su convocatoria de paro en Canarias se van a ver abocados a estar en paro y se van a quedar sin su puesto de trabajo reconocen el esfuerzo pero consideran que no se ha buscado una fórmula específica para Canarias donde hay plazas que no han salido a concurso hace más de 20 años y que fuera si se valoran que no van a consolidar su puesto de trabajo los docentes y las docentes que están en estos momentos ejerciendo su puesto Comisiones Obreras AMPE, ESTEC y INSUCAN agradecen haber salido de la coordinación estatal y que se hayan revisado las plazas sin embargo dicen que la clave está en la valoración de los peritos Que Canarias tenga una especificidad o un tratamiento especial con respecto a los concursos extraordinarios de estabilización El número de plazas equivoco que ha planteado el resto de comunidades autónomas falseando e incumpliendo lo que mandata una ley Queda un mes antes de la publicación del concurso de méritos Que todo lo que está en nuestra mano y en nuestro ámbito de los que somos competentes evidentemente ahí vamos a estar con los sindicatos El famoso decreto 270 barra 2022 que contempla la estabilización ha sido recurrido en el Supremo algunas organizaciones sindicales han denunciado incluso al resto de comunidades consideran que discrimina a Canarias Y en este punto hay muchas cuestiones que analizar de la actualidad de manera más sosegada en nuestra tertulia de prensa Y ya me acompañan en plató Samuel Toledano Hola buenos días Hola buenos días Gabriela Maestre buenos días Muy buenos días Hoy comenzamos la tertulia hablando de CEC se ha acordado ayer en el Consejo de Gobierno de Canarias tras la dimisión Marta Rodríguez buenos días de Conrado Domínguez Buenos días Antonio si es un asunto que hoy acapara absolutamente todas las portadas de los periódicos aquí en las islas el director del servicio Canario de Salud dimite por su investigación judicial en el conocido como caso Mascarillas Conrado Domínguez manifestaba en una carta su intención de dejar el cargo que ocupaba desde septiembre del año 2020 para dedicarse a su defensa en el caso esa dimisión estuvo ayer sobre la mesa del Consejo de Gobierno y así como van a ver se pronunciaba el portavoz del Ejecutivo El presidente se reunió con el director y tras esa reunión el director ya exdirector el día de hoy ha enviado una carta al presidente rogando solicitando que ser cesado que se acepte su dimisión para que su situación judicial no incida o no tenga consecuencias en el servicio él solicita su cese recordamos que Domínguez es una de las personas investigadas en el caso Mascarilla se le acusa de un delito de prevaricación administrativa tráfico de influencias les pregunto se esperaban esa dimisión o les ha pillado por sorpresa pues probablemente tenía que haber llegado antes teniendo en cuenta la repercusión del caso y teniendo en cuenta que todavía falta por saber el destino de esos cuatro millones y que no están en las arcas entonces desde un punto de vista político evidentemente afecta al gobierno cualquier tipo de caso de posible corrupción estos son casos que nos hemos encontrado además en otras comunidades autónomas también lo hemos visto todo lo complejo que fue en su momento y como aparecieron determinado tipo de empresas que nunca se dedicaban al sector sanitario lo vimos en Madrid por ejemplo también haciendo determinado tipo de servicios que no son a priori parte de su actividad empresarial y evidentemente todo eso se tiene que investigar y ahí está la justicia y es la que evidentemente tiene que llevarlo luego está la esfera política que ahí es donde el gobierno probablemente podría haber tomado una decisión digamos para intentar de alguna forma esclarecer lo que ha sucedido esas responsabilidades políticas mucho antes de esta dimisión si nos preguntaba que era muy esperado en realidad de hecho desde que se supo la última declaración de uno del principal imputado que supuestamente era el que tenía que haber traído las mascarillas ya cambió demasiado lo que se había dicho hasta ese momento la versión de lo sucedido hasta el punto que el propio portavoz del gobierno manifestó su sorpresa por el giro que había tomado el caso estamos hablando de una dimisión pero en realidad lo hemos tomado todos casi más como un cese el gobierno mantenía cierta confianza en que esto de alguna manera se podía encaminar sin que afectara al servicio para la salud al ver que ya era insostenible le han invitado a que se fuera y él obviamente ha dicho que sí con un argumento un poco extraño como diciendo que así se puede centrar en su defensa pero claro en realidad no se está defendiendo a título personal se está defendiendo porque en posesión de un cargo ha tomado unas decisiones que a priori son más que cuestionables entonces ese argumento es un poco raro ¿creen ustedes que a lo mejor ha sido una decisión forzada a lo mejor desde el ejecutivo para proteger la imagen del gobierno de la institución? sin duda el propio portavoz del gobierno ayer explicaba que esta cese dimisión se produce después de una conversación con el presidente más claro no hace falta que tengamos que saber exactamente qué ha pasado ahí pero se entiende que se ha puesto ya una línea roja se ha dicho mira hasta aquí ya esto no podemos explicar no lo podemos asumirlo está creciendo estamos en los medios se está poniendo en tela de juicio el trabajo del servicio canario de la salud desde hace meses pero ya está afectando a otras áreas y esto hay que contenerlo y recordemos que todo esto pasa cuando el presidente aún está pendiente de declarar y dar su versión de lo que ha ocurrido en este tema sin que todavía lo haya hecho por cierto pese a que parece que ayer era el último día entonces estaba creciendo demasiado la pelota por decirlo de alguna manera y han tenido que cortar de raíz y estoy de acuerdo con lo que decía Samuel en principio parece que llega tarde las sensaciones que no se han tomado las medidas oportunas en el tiempo oportuno el nombre de la persona que puede sustituir a Conrado Domínguez al frente del servicio canario de salud de momento no se sabe se le preguntaba ayer por este asunto al portavoz del gobierno a Julio Pérez y él decía que de momento no hay nombre sobre la mesa bueno suponemos que en algo se estará pensando evidentemente ¿creen ustedes que con esa dimisión se le allana el camino al gobierno en el marco de este caso? hombre hay que tener en cuenta que el año que viene va a haber elecciones un caso de corrupción donde de alguna forma está salpicado un miembro del gobierno más positivo dentro de un punto de vista electoral la imagen política es muy nefasta si tienes una investigación abierta que además lo que mencionábamos no es simplemente una cuestión de esta persona es una cuestión también del ejecutivo con la compra de mascarillas con lo cual no es una cuestión exclusivamente personal de la persona que está siendo investigada al fin y al cabo es una compra por parte del ejecutivo se tiene que investigar bastante pero desde luego al gobierno le interesa de alguna forma pasar página y que esa investigación judicial de alguna forma no le afecte políticamente en la medida en que se demite o se cesa a esta persona pues de alguna forma ya hay una investigación que va por un lado y por otro lado la parte política que no se va a ver afectada pero está clarísimo que el gobierno tenía que haber tomado una decisión quizá probablemente antes para de alguna forma salvar esa imagen política pero también como una cuestión de transparencia de cómo se están realizando las cuestiones y algo que es obvio mano dura contra posibles casos de corrupción y eso tiene que dar ejemplo claro perdón iba a decir en ese sentido llama la atención que precisamente el gobierno incluso se ha personado como parte afectada ha dicho que quiere que se solucione este caso cuanto antes que se recupere el dinero cuanto antes que la colaboración con la justicia es máxima para conseguirlo y sin embargo parece que por ejemplo el presidente no acude a los juzgados no acepta preguntas en el momento sino simplemente por escrito ahora las ha retrasado hay un discurso que no está siendo demasiado coherente con lo que en realidad estamos viendo en este tema bueno próximos días seguro que tendremos más novedades al respecto de este caso mascarilla seguimos con más cuestiones la próxima semana a partir del lunes canarias asiste en londres a una de las ferias turísticas por excelencia la world travel market y lo hace con el objetivo de recuperar el mercado británico es junto al alemán uno de los más importantes para las islas lo que convierte al archipiélago en la tercera comunidad autónoma del país con más turistas extranjeros en lo que va de año en lo que llevamos de 2022 han sido 8,7 millones de visitantes de fuera de España el objetivo es seguir manteniendo la conectividad muy consciente que las incertidumbres son mayores en el mes de enero en febrero y tenemos que reforzar y consolidar nuestro objetivo es consolidar la posición que hemos recuperado y que hemos alcanzado tener ese 30% o más de conectividad durante este invierno es extraordinario y todos tenemos que trabajar para conseguir que esas capacidades se mantengan a lo largo de todo el invierno hay programados 7 millones de asientos aéreos para esta temporada de invierno que ya ha comenzado aquí en Canarias como decía el director gerente de turismo de Canarias es un 30% más que en 2019 antes de la pandemia son muchas plazas aéreas el gobierno confía en que a pesar de este escenario de inflación se puedan llenar esos asientos ustedes como lo ven estamos hablando de unas cifras astronómicas yo me estaba acordando de hace aproximadamente unos 13, 14 años cuando se celebró por todo lo alto que se habían llegado los 7 millones de turistas en un año ahora llevamos 7 millones de turistas en 10 meses y parece que la campaña de diciembre puede ser estratosférica lo que pasa es que también uno se plantea es bueno todos queremos es nuestro revulsivo pero esto no tiene un tope esto no tiene un límite esto se crece y se crece y se crece y sigue viniendo gente y sigue viniendo gente así o sea ayer tenía la oportunidad de ver la información de la televisión canaria en la que hacían referencia a lo que se está buscando y todo eso y todo siempre está enfocado a más 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 personas con mayor poder adquisitivo y uno se plantea eso si en realidad ¿cuál es el tope? 15 millones 20 millones como no eso no lo explican demasiado bien si estoy totalmente de acuerdo hay una especie de cierta incoherencia entre el discurso que se está intentando trasladar que es necesitamos un cambio de alguna forma de turista de más calidad no hace falta tanta cantidad necesitamos un turista que aporte más cantidad de dinero de alguna forma que haga un mayor gasto en lugar del famoso todo incluido pero por otro lado siempre el discurso es los récords y los récords estamos hablando de millones batimos récords las cifras estas marean lo que pasa que son unas cifras que estamos acostumbrados a escucharlas y parece que el negocio o el futuro de Canarias depende de superar determinado tipo de récords de hitos y cada vez más tenemos más plazas cada vez más tenemos más turistas que llegan etcétera y lo vendemos como algo positivo sin nunca replantearse seriamente el cambio de modelo turístico no se ha hecho por muchos discursos que se haga de que queremos un turismo de más calidad menos cantidad pero más calidad luego el discurso es el récord es el récord y de alguna forma se quiere vender como que automáticamente el récord va aparejado a negocio bienestar para Canarias y sabemos que este modelo turístico no lleva aparejado un crecimiento económico no lleva aparejado un aumento de la calidad de vida ni desde luego una disminución de la pobreza en Canarias y eso que estamos haciendo récords pero también hay otros récords por la parte de abajo precisamente esa cuestión quería lanzar sobre la mesa porque hablamos de que este año ya vamos con 8,7 millones de turistas extranjeros estamos recuperando un montón la actividad previa a la pandemia también año de récord de gasto la pregunta que surge es si todo ese dinero que deja el turista en Canarias repercute en la sociedad en la gente el récord de gasto está en el turismo y fuera del turismo porque con la inflación y con todo esto el gasto está disparado en todas partes por igual pero es verdad que por eso creo que están haciendo la apuesta por el turismo británico y por el alemán porque consideran que es el que mayor desembolso puede hacer entre otras cosas porque en sus países están viviendo en España vivimos una situación muy complicada con la inflación con las electricas pero en el resto de Europa eso está imposible entonces en Canarias en realidad hasta le sale hasta barato venir pese a que hayan subido los precios entonces hay que ver exactamente luego por ejemplo no hablan del turismo peninsular el turismo peninsular que pasa que no deja dinero no es una apuesta que haya que buscar lo digo porque a mí por ejemplo soy una persona que me preocupa mucho el tema de la huella de carbono y todo esto y nos obsesionamos en traer gente cada vez más lejos más contaminación un montón de cosas la pregunta es dónde se queda el dinero porque Canarias es una de las comunidades con más pobreza sí claro eso es una buena pregunta siempre se ha dicho que es porque los hoteles y todos los turapareadores y todos esos ninguno es no canarios sino prácticamente nacional pero es una pregunta que tampoco nadie ha aclarado del todo y hay una cuestión que también se está poniendo de manifiesto últimamente y es el precio de los alquileres poco en parte incentivado por ese alquiler vacacional en parte por cuestiones como la coyuntura económica hoy por ejemplo recoge la prensa que está suponiendo un problema para los trabajadores del sector turístico que buscan un piso una vivienda en las zonas en el entorno de los hoteles donde hay mayor actividad aquí hay un problema evidentemente y es que regular un determinado sector donde el lobby empresarial es muy fuerte cuesta el hecho de poner una tasa turística que al fin y al cabo es un euro cada noche destinado esto lo tienen un montón de ciudades y lo tienen baleares etcétera aquí en Canarias es muy fuerte la presión es decir cobrar dos euros o un euro por una noche es absurdo quiero decir es ridículo no es una cantidad que vaya a suponer un gran gasto para el turista y que nadie va a dejar de venir por eso es decir hay un determinado aspecto que no se quiere regular el aspecto vacacional ahora nos preocupamos de las viviendas turísticas porque evidentemente el sector turístico está preocupado porque sabe que hay una competencia ahí es decir nos encontramos con un sector inmobiliario con un sector de la construcción con un sector hotelero que son sectores que evidentemente tienen un gran peso en la economía de Canarias y regularlos para de alguna forma pues hablando por ejemplo de la regulación de los precios de los alquileres al final no se va a poder no se va a poder porque la presión de estos actores económicos es muy fuerte hacer cualquier tipo de regulación del precio del alquiler lo hemos visto por ejemplo en Barcelona etcétera va a haber una oposición por parte de evidentemente sobre todo los que tienen mayor cantidad de alquileres o de casas a su disposición en su cartera bueno y a nadie se le escapa que las incertidumbres económicas pueden afectar a la voluntad de viajar el Banco Central Europeo cree que el impuesto español a la banca podría afectar a la estabilidad financiera el organismo pide al gobierno que antes de aplicarlo estudie el impacto que podría tener por ejemplo a la hora de conceder créditos además no descarta que ese impuesto repercuta en los clientes el ejecutivo le resta importancia y descarta cambios y es urgente que trabajemos juntos para que el sector bancario proporcione a las familias en estos tiempos tan inciertos una confianza que será muy positiva para todos para los ciudadanos afectados pero también para el conjunto de la economía y para el conjunto de la sociedad y a pesar de las incertidumbres de la guerra en Ucrania o de la inflación sigue habiendo un grupo de personas en nuestro país que viven de forma muy holgada la revista Forbes ha dado a conocer nuevamente los nombres de los más ricos de España esa lista está nuevamente encabezada por el propietario de la firma Inditex Amancio Ortega con una fortuna de 53.500 millones de euros seguido por su hija Sandra que es la única mujer en las primeras posiciones ahí veíamos también a Florentino Pérez del Real Madrid y el presidente de Mercadona Juan Roch que está en cuarta posición y ese grupo de supermercados por cierto es la cadena que más ha crecido este año a nivel internacional hoy están viendo Elon Musk que vuelve a estar también entre los más ricos bueno pues muchas cuestiones económicas a comentar no sé si quieren empezar por el final bueno por lo de Elon Musk que estamos pendientes que parece que hoy va a despedir a la mitad de la plantilla de Twitter los trabajadores o sea soy la persona más rica del mundo pero me dedico a despedir a la gente cuando llevo tres días en el cargo o sea no puede tener ni información fiable sobre lo que está haciendo son esas cosas que o volviendo a España el dueño de Mercadona ha crecido su riqueza ha crecido los supermercados pero es el supermercado que más caro o sea que más ha subido sus precios en toda España en realidad los que tenemos una vida normal media de clase media no entendemos esas cosas pensamos que si nosotros tuviéramos dinero intentaríamos que fuera mejor para todo el mundo no solo para mí ¿no? sorprenden estas decisiones esa información de la lista Forbes también revela que esas fortunas han perdido en el último año un 7% de los beneficios con la riqueza hay que mirarla y yo creo que hay que empezar a buscar los datos y además informes relacionados precisamente con Forbes hablan de que más de la mitad de la riqueza o de las personas ricas en España son por herencia los datos actuales son que aproximadamente el 10% de la población concentra el 60% de la riqueza en España o sea son datos muy escandalosos porque el problema no es la riqueza y a pesar del discurso de la riqueza de alguien que de alguna forma la puede conseguir en base al esfuerzo la imagen evidentemente de Amancio Ortega etcétera luego nos encontramos que casi el 60% es una cuestión hereditaria otro 20% es por tema financiero fiscal y luego ya el resto ya podríamos hablar desde un punto de vista de empresa ese mismo discurso lo podemos trasladar a la noticia del banco la noticia de los bancos que estamos hablando de como que este año han tenido aproximadamente un 30% de beneficios y hablamos de que ha habido ya 6.000 despidos en 2021 y en el año pasado hubo 20.000 despidos es decir nos encontramos con ese discurso de la estabilidad financiera por ejemplo que se repitió después de la crisis financiera en 2008-2009 y con esa amenaza de la estabilidad financiera se coarta cualquier tipo de reforma estructural al sistema financiero y el sistema financiero es un sistema especulador básicamente no hay más el banco comercial y el banco financiero se han juntado y siempre con la amenaza de que de alguna forma puede haber un problema para el conjunto de la ciudadanía que tiene sus ahorros metidos ahí porque no se separan muy bien los dos negocios y porque nos encontramos que en 2008 con esas especulaciones porque eran así ese negocio financiero al final se rescató a toda la en este caso a todos los grandes bancos con la excusa de que si no evidentemente afectaría a la banca familiar y así nos encontramos con que los bancos siguen cerrando oficinas siguen despidiendo a gente siguen empeorando la calidad del servicio despidiendo 20.000 personas el año pasado y 6.000 este año y con un 30% de beneficio no es creíble no es creíble que se vean amenazados la clave pienso que si como usuarios fuéramos a los bancos y nos atendieran perfectamente fuera todo ágil fácil cómodo tuviéramos mucha cierta cercanía en las oficinas en realidad a lo mejor pues mira el impuesto este no lo entendemos pero claro si tú me estás diciendo que estás ganando muchísimo y a mí me estás dando un servicio horroroso que no sé dónde dirigirme que me cobras por todo que pues sí que los castiguen que les hagan algo para que nos traten nos traten mejor y si no lo hacen que con ese dinero que están ganando nos repercuta a los demás de alguna manera entonces en realidad lo que está diciendo el banco europeo central es analice el gobierno de Canarias que no el gobierno de España que luego no les vaya a hacer la pirula a los bancos y ustedes hagan una cosa y ellos cojan y lo vuelvan a repercutir en los clientes cierren eso de la mejor manera posible que exactamente no sé cómo puede ser para que lo que ustedes planteen es que un 30% de beneficios cuando los sueldos están subiendo un 1 un 2 en el mejor de los casos que eso se traslade a un beneficio real ¿no? o bien en la atención a los usuarios o bien que abonen o sea que no tengan esos beneficios que en las eléctricas se llaman caídas del cielo ¿no? bueno es un impuesto que se plantea con carácter temporal hasta 2024 para aquellas empresas energéticas y bancarias que tengan más de mil millones de euros de facturación el gobierno prevé recaudar unos 3.500 millones de euros al año pero insistimos en que sería una cosa una cuestión coyuntural con una fecha de inicio y de finalización es que no tendría que ser coyuntural evidentemente aquí hay un problema muy serio y es que determinados sectores no se pueden tocar y es así de sencillo nos encontramos con gobiernos incluso de izquierda o de derecha y no lo vimos en la época de la crisis financiera y todavía parece que no aprendemos lo que podemos aprender y precisamente de la situación del COVID es que determinado tipo de sectores tienen que estar regulados y muy regulados por parte del Estado si no llega a ser por esa regulación por parte del Estado cuando nos encontramos con el COVID haciendo cosas diferentes que además incluso el Fondo Monetario Internacional te lo decía que intentara salvaguardar las economías familiares a diferencia de lo que se hizo en el año 2009 2010 2011 toda esa década de austeridad con los daños que nos ha dejado pero tocar determinado tipo de grandes sectores empresariales en este caso tanto la energía estamos hablando de Iberdrola estamos hablando de Endesa de estas grandes compañías eléctricas pero también las bancarias financieras etcétera es muy complicado porque hay muchísima resistencia y ya hemos visto que está incluso Iberdrola o determinadas compañías energéticas cuando se estaban hablando de determinados impuestos aparentemente pues bueno pues podíamos jugar con esos beneficios que hablaban con en este caso con las hidroeléctricas como vaciaron pantanos es decir son sectores muy poderosos sin meterles mano de alguna forma que no se trata de castigar se trata simplemente de ante una situación de desigualdad y con unos niveles de pobreza que existen en España necesitamos recaudar impuestos para poder tener un estado social no se pide otra cosa lo que pasa que el estado social tiene que ser evidentemente con redistributivo y progresivo los que tengan más tanto estamos hablando de personas como de empresas tienen que aportar más a la sociedad es así de sencillo bueno Samuel vamos a ocuparnos ahora de una información de última hora Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino la atmósfera algo que obligado a establecer restricciones en el espacio aéreo ya hay varios aeropuertos en España que han interrumpido sus operaciones durante una hora buscamos más información con José Luis Feliu portavoz de Buscan Canarias buenos días hola 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 buenos días que tal muy buenos días le preguntaba señor Feliu exactamente que es lo que ha ocurrido cual es el peligro para la operatividad aérea bueno la noticia es que se se emitió de Eurocontrol una zona de Raid Cero que significa que no pueden haber aviones en el aire ni tampoco despegar ni despegar en una franja de espacio aéreo en España por una caída no controlada de un satélite chino entonces bueno pues esa es la noticia y con lo que estamos esta mañana pues esperando pues a ver cuando se produce que novedad y que y que se puede porque vamos es un Raid Cero que al final lo que pasa es que pues eso no puede sobrevolar aviones aquí en Canarias de momento no está previsto o sea que operativa normal dentro del archipelago puede verse afectado algún vuelo a la península ¿cuál es el protocolo que se activa en estos casos? es la primera vez que sucede algo así la reentrada no autorizada de un cohete de restos de un cohete en la atmósfera pues si es la primera vez o no la verdad que no te sabría decir yo no sé no recuerdo la operativa es que bueno pues hay comunicación entre organismos y ya lo control se le emite este informe entonces lo control lo que hace es emitir ese aviso y avisar a las autoridades que que se vean afectadas para que no vuelos para que no haya durante ese franja de horario que ellos conocen porque no había vuelos en ese espacio señor y el felio tienen ustedes información de en qué zona podría caer la información está la información es la misma que se conoce tenemos dificultad para escucharle no sé si es una cuestión de cobertura si pudiese repetir el principio de la respuesta por favor perdona es que me pillaron en la calle yo tampoco me lo esperaba lo del cohete chino claro nos ha pillado por sorpresa todo sin duda que no que no la pregunta era si si tienen información de la zona que podría caer más allá de la que se conoce no la zona está ya delimitada en la zona en vamos básicamente es en la parte de la península con baleares y la parte así como norte noreste pero vamos aquí en Canarias de momento no eso es lo que sabemos pues José Luis Feliu portavoz de Busca en Canarias le agradecemos que nos haya atendido unos minutos aquí en Buenos Días Canarias con esta información de última hora buenos días buenos días gracias a ustedes saludos bueno esa cuestión que acabamos de conocer esa alerta por la reentrada de un cohete no autorizado en la atmósfera restos de un cohete chino que en principio ha causado la paralización durante una hora de la operatividad en aeropuertos como el de Barcelona ese cohete que podría caer en algún punto del territorio español todavía no se ha concretado en qué zona podría ser pero parece por informaciones de escasos minutos que en cuestión de cualquier momento podría levantarse creo esa alerta nuevamente y que poco a poco esos aeropuertos como el de Barcelona vayan recuperando de nuevo la operatividad bueno nos ha pillado a todos por sorpresa me he quedado en shock y estoy acordándome de la película no mires arriba porque ahora estaremos todos pendientes como no ha podido ese señor concretar exactamente donde es imagínate que de repente te cae un trozo de cohete en tu casa entre Baleares y noreste de la península parece que está más o menos la zona pues eso no es pequeña la zona es un montón pero es curioso que estas cosas puedan pasar de un momento a otro y en este momento en el que estamos hablando de amenazas nucleares y que pongan en solfa ahora todo el tema aéreo aunque parece que solo ha sido por una hora pero bueno parece que la información está un poco todavía a cuenta gota pero parece una cosa de una película que los estaba escuchando y no podía si deben tener en cuenta las personas que tengan previsto tomar un avión sobre todo con la península que puede verse modificado ese horario debido a esa situación que acabamos de conocer de momento nos contaban desde USCA que no está afectando la operativa con Canarias directa por lo menos pero bueno si podría tener consecuencias en vuelos a la península o llegada desde allí Samuel tenemos mucha basura espacial es que estamos no es asombroso pero si es que somos una especie que tenemos una capacidad asombrosa para generar residuos en todos lados no sé los datos porque no los tengo a mano pero los datos de basura espacial de chatarra espacial que está dando vueltas alrededor de la tierra son asombrosos suena triste decirlo pero es que somos responsables de todo este tipo de cosas habrá que evidentemente estudiar qué es lo que ha pasado si es un satélite activo si ha habido un fallo pero sabemos la cantidad de basura que existe y además salen noticias habitualmente de choques de un trozo de basura que choca etcétera con otro satélite es algo que el ser humano se debería replantear ese modelo de desarrollo sobre todo si pretendemos colonizar otros planetas para llenarlos también de basura de todas maneras también estaba pensando que nos tenemos que ir familiarizando con este tipo de asuntos no sea que al final la sede de la agencia vaya a estar en Gran Canaria y tenemos que estar al tanto de todo esto Bueno, nos tenemos que marchar recordamos esa última hora estamos muy pendientes seguiremos atentos a esta información Eurocontrol ha informado de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera lo que ha influido lo que ha impactado también en la operativa aérea de nuestro país de momento no tenemos más información pero estaremos muy pendientes gracias Gabriela gracias Ramón hasta el próximo día unos instantes para publicidad enseguida estamos de vuelta hasta ahora Son las 9 y 36 de la mañana continuamos en directo en Buenos Días Canarias vamos ya a conectar con nuestra redacción que está muy pendiente de esa huelga en los aeropuertos Luis Muro buenos días Hola buenos días Marta buenos días Canarias es la huelga de Vueling la segunda jornada de la huelga de Vueling son los paros convocados por los paros de las tripulaciones de cabina de pasajeros convocados por el sindicato mayoritario Establa pidiendo los que se piden incrementos salariales de hasta el 34% para hoy Vueling ha decidido suspender 62 vuelos de los 400 99 previstos es decir tan solo un 13% debido según la compañía al escaso seguimiento de la huelga durante la primera jornada celebrada el pasado martes en la que operó casi el 90% de los vuelos Sí, sabía que había huelga yo saqué desde antes de ayer las tarjetas de embarque y de momento no me han comunicado nada espero que todo vaya bien ¿en serio? ¿Sabías que había huelga? No ¿Tienes algún aviso de cancelación? No No, no, no ¿Todo no era? Sí, en principio sí Bueno, vamos a ver ¿Eras consciente de que había huelga o no en huelga? No era consciente de nada ¿Te ha llegado algún aviso de retraso de cancelación? No La verdad no ¿Dónde huelga? Volvemos a Santiago También vamos a estar muy atentos esta mañana a la visita de la ministra de Defensa Margarita Robles a dos instalaciones militares en la capital Gran Canaria en las palmas de Gran Canaria en concreto la base del ejército de tierra general general Alemán Ramírez en la isleta y el arsenal de la armada la ministra de Defensa visitó estas varias instalaciones militares de la capital Gran Canaria en enero de 2019 y la visita de hoy está prevista que comience a partir de las 11 de la mañana Otro asunto de gran interés es el de la desaparición de Josefa Travieso se ha desplegado un amplio dispositivo en el norte de Gran Canaria para intentar dar con el paradero de Josefa al equipo se han sumado seis drones Josefa tiene 54 años y se le vio por última vez el pasado lunes su coche fue localizado este miércoles junto a una estación de servicios en la localidad de Tinoca como digo estaremos muy atentos a las labores para encontrar a Josefa Travieso y también terminamos con el número del whatsapp donde pueden los televidentes enviar los documentos gráficos que estimen oportunos es el 679-773-238 muchas gracias Luis que tengas un buen día un buen día Marta a lo largo de este buenos días Canarias también vamos a estar muy pendientes de ese aviso que emitía hace unos instantes Eurocontrol la agencia europea para la seguridad aérea informaba de la reentrada de un cohete chino en la atmósfera lo que ha supuesto algunas modificaciones en el tráfico aéreo de nuestro país sin que de momento esté afectando a Canarias además a lo largo de este programa también nos vamos a ir en directo hasta el aeropuerto para ver cuál es la situación e informarles de la última hora yo Antonio te despido hasta el lunes porque vamos a hablar ahora no te vayas muy lejos de una gala que se celebra este fin de semana y además con gran calado social es la quinta gala de la Fundación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente en ella van a actuar artistas de la talla de Soraya Abraham Mateo también humoristas como Quique Pérez como Dani Calero José Jerez buenos días buenos días presidente de la Fundación Pequeño Valiente gracias por acompañarnos gracias por invitarme bueno cuál es el objetivo de esa quinta gala solidaria pues el objetivo es una casa hogar que se está haciendo se está construyendo en Gran Canaria con el apoyo de tres cabildos de la provincia el cabildo de Gran Canaria el cabildo de Fuerteventura y de Lanzarote y el gobierno de Canarias pues que no es la construcción pues ya tenemos los fondos para la construcción pero si el mantenimiento pues no solo construirla sino mantenerla tener un equipo dentro de esa casa que se quede de noche y de día un micro agua, luz, teléfono todos los gastos que supone tener un pequeño hotel para familia enseguida vamos a hablar un poquito más en profundidad de esa casa hogar pero primero ahondamos en la gala porque ¿cómo podemos colaborar? pues yendo a la gala si quieren o en fila cero que en la plataforma playhip.es se meten hay un apartado donde ustedes pueden pinchar y hacer su donativo o comprar una entrada si no van y si van mucho mejor porque la verdad estamos petados ya se han vendido todas las entradas y esta noche tenemos bueno ya se tienen que habilitar nuevas zonas del Gran Canaria Arena estamos ya casi con los cuatro mil y pico personas y subiendo en el Gran Canaria Arena mañana a las ocho y media de la tarde a las ocho y media de la tarde esa casa hogar ¿por qué es tan importante para la causa que usted representa? porque vivimos en un archipiélago con lo bueno y con lo malo y tenemos que desplazarnos a los hospitales capitalinos a darnos tratamientos no solo del cáncer de cualquier patología y es necesario que tengan un espacio cálido, cómodo y que y bueno y que estamos hablando de cáncer infantil los padres se trasladan de sus islas no capitalinas para para venir a a ese tratamiento a los hospitales y necesitan esa mano amiga ese sitio cálido y que les quiten todos los problemas te está hablando un padre afectado de niños con cáncer que ha tenido dos yo no soy ejemplo de nada pero como otros padres que están ahí pero necesitamos eso y que los recojan en el aeropuerto que los lleven con un micro a la casa hogar porque están perdidos cuando a ti te dicen que tu hija o tu hijo tiene cáncer te pierde el padre y la madre están perdidos y entonces necesita y nosotros estamos ahí arreglándole el papeleo no tienen que ir a ventanillas no 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 nosotros damos los papeles te lo arreglamos vas a todo lo que sea que tu te sientas aliviado en la carga por el tránsito por enfermedad que esa mochila dentro de la gravedad que tiene pues te la aliviamos nosotros pequeño valiente me imagino que además el hecho de estar en esa casa con familias con personas en tu misma situación también tiene un plus de apoyo de arrope tiene un plus por supuesto porque a veces cuando te dicen que tu hija tiene cáncer o tu hijo tiene cáncer te crees que tú eres el único del mundo pero cuando llegas a las unidades ves que no que hay más gente y ese de compartir ese espacio cálido no solo en la unidad sino fuera de la unidad y que tienes un equipo rodeándote y como abrazándote diciéndote estamos aquí y te vamos a acompañar no te preocupes dentro de la gravedad por supuesto no quitamos la gravedad que tiene esta enfermedad pero que es una cosa que te alivia cosa que nosotros cuando llegamos no lo teníamos ustedes se constituyen en 2006 que es lo que les empuja a decir tenemos que crear esta fundación pues los padres y las madres que creamos Pequeño Valiente eran las carencias que tenía el materno infantil de Las Palmas las carencias que tenía las habitaciones todo y nos creamos y lo primero que conseguimos junto con otra con otra asociación de personal del materno fue los aparcamientos gratuitos del materno pues que te digo que las familias tuvieran un psicólogo un fisio empezamos a que el equipo fuera más grande ahora tenemos hasta un dietista a nivel regional y después saltamos a Tenerife tenemos otro gran equipo en Tenerife y bueno pues un poco y también las palabras que surgieron eran inmediatez y excelencia nosotros queríamos hacer excursiones pero no dedicarnos solo a las excursiones o a venir en Navidad sino queríamos acompañarlos estar con ellos en cada momento cuando hay un por desgracia el 20% de los niños pues bueno hay una pues se van pues que en ese rato si nos demandaban estuviéramos a las 4 de la mañana tenemos protocolos activos a las 4 de la mañana para poder estar en los hospitales siempre con el servicio de la salud siempre coordinado y estar con ellos acompañándonos en todo ese tránsito y eso es lo que queríamos inmediatez porque el tiempo el tiempo de la enfermedad no son estos tiempos que tenemos ahora si hay que hacer las cosas hay que hacerlas rápido el cáncer no espera además ustedes han recibido por todo ese trabajo que nos está contando numerosos reconocimientos también que suponen esos premios pues suponen el espaldarazo para decir lo estás haciendo bien sigue adelante y sigue creciendo y sigue haciendo cosas y bueno y no solo es Pequeño Valiente de la Junta Directiva son voluntarios son un equipo un equipo de 26 personas en toda Canaria tenemos oficinas ya en casi todas las islas tenemos equipos en casi todas las islas en Tenerife bueno ya hemos aumentado el equipo en Tenerife y bueno tenemos cuatro sedes y aumentando y también proyectos que tenemos en Tenerife que dentro de poco pues darán la luz lo que pasa que no para que no salgan para que no salgan más no los cuento pero tenemos tenemos muchos proyectos y después todo lo que hacemos tenemos piso de acogida en Madrid un piso de acogida aquí en Tenerife un piso de acogida en Las Palmas en Gran Canaria que cuando termine pues lo quitaremos porque tendremos la casa hogar con nuevas habitaciones y un poco pues esa serie de servicios para que los padres como te digo te lo dice un padre que estemos acompañados y que y que no nos sentamos solos cuando estamos ahí ¿de qué manera podemos ayudar? estábamos hablando de esa asistencia a la gala solidaria comprando nuestra entrada poniendo nuestro granito de arena en una fila cero pero a nivel general mencionaba usted hace un instante el voluntariado ¿qué trabajo podemos hacer para contribuir a esa causa? pues simplemente mandar un correo a info arroba peque valiente punto com o info arroba tf peque valiente punto com que son los dos correos de Tenerife y de las dos provincias y ahí pues llamar decir que quieren ser voluntarios y pasar a una serie de filtros y de preparar y haremos una serie de cursos para que ellos estén preparados y que tengan los perfiles adecuados para estar para estar con las familias y los niños ¿no? porque todo el mundo no tiene esa capacidad tiene mucha voluntad a veces pero tenemos que mirar si no se derrumban cuando están si ¿sabes? la voluntad de ser voluntario tampoco es tiene que ser tienes mucha voluntad pero a lo mejor cuando llegas hemos tenido voluntarios que se van entonces hay que estar preparándolos mirar los perfiles a lo mejor vale para hacer actividades fuera del hospital eso lo vamos encajando tenemos tres tipos de voluntarios payasos risopérate tenemos deportivos que hacen deporte con los niños gracias al cabildo de Tenerife tenemos técnico deportivo aquí y otro técnico deportivo en Gran Canaria gracias al cabildo de Gran Canaria a la consejería de deporte y después camisa después otros voluntarios que son más genéricos que valen para todo y puedes encajar en esos tres en esos tres áreas ¿no? bueno pues hacemos esa invitación extensiva a todas las personas que nos estén viendo por si quieren colaborar y reúnen el perfil necesario gracias José Jerez por habernos acompañado vamos a ver antes de despedirle ese anuncio de la gala Jotuel Soraya Merche Lérica Rique Pérez Lorena Gómez La Trova Canarias Tuto Durán Mario Falero Dani Calero entre otros el 5 de noviembre a las 8 y media en el Gran Canaria Arena presentado por Roberto Herrera ahora sí venga esas palmas sube la música pues José Jerez presidente de la fundación Pequeño Valiente muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por esa labor tan importante que realizamos muchas gracias a ustedes buenos días El Silbo Gomero también es posible en forma de cuento y se lo vamos a mostrar en directo con dos de los autores de las historias que componen el libro Isla a Isla Cuento a Cuento son historias donde el Silbo está muy presente hoy se encuentran los escolares del Seip Ruiz de Padrón estás con ellos Patricia Clemente buenos días ya ha comenzado ese encuentro buenos días compañera en pleno encuentro nos encontramos ya los alumnos de quinto curso han estado trabajando durante el año con este libro y hoy tienen la oportunidad de tener aquí con ellos a los autores para hacerles todas las preguntas que quieran y como nosotros también tenemos muchísimas dudas le voy a pedir a Juan Carlos si me puede acompañar porque han estado durante toda la mañana desde hace ya un ratito respondiendo preguntas de los alumnos pero sabemos que para ustedes también pues es un buen encuentro ¿verdad? atender a los lectores y saber qué es lo que ellos opinan también del trabajo que estáis realizando si la idea nuestra es compartir siempre con los lectores nuestros libros para escuchar su opinión porque realmente escribimos para ellos entonces cuando ellos te lo valoran te dicen que les he incitado a hacer unos dibujos que les he invitado incluso a inventarse ellos sus propias historias para nosotros es una maravilla el compartir estos momentos con los alumnos y las alumnas que han leído nuestra obra y más aquí en La Gomera porque este libro está dedicado casi a ellos y ya a punto de prepararse ahora hablaremos de la conexión que tiene con La Gomera a punto de prepararse la presentación de esta segunda entrega de hecho han sido en primicia han sido los primeros en verla en conocerla está todo preparado para esta tarde ¿qué es lo que se espera de esta nueva entrega de Isla a Isla? esta tarde estaremos en lo que es el cabildo de La Gomera en su salón de plenos a las 6 de la tarde para presentar sacar del horno como se diría vulgarmente nuestro segundo libro de Isla a Isla cuento a cuento en el que va a aparecer el silbo gomero pero en esta hay una particularidad son propios alumnos de diferentes colegios de La Gomera los que lo han silbado entonces nuestra intención es que sea un acto emotivo porque podríamos haber presentado la gente y se puede haber presentado en Gran Canaria en Tenerife tienes como más posibilidades más canchas no, no este libro tiene que empezar a caminar aquí queremos hacer un homenaje a los silbadores que nos han colaborado con nosotros y decirles a La Gomera que estamos agradecidos que ellos hayan mantenido este lenguaje universal y milenario traído por nuestros ancestros es un acto simbólico con una gran carga emotiva y sobre todo agradecer también al centro de profesores de La Gomera a Kiko Correa el trabajo fabuloso que está haciendo para que este silbo se mantenga entre los jóvenes Muchísimas gracias Juan Carlos nos quedamos con esa invitación hoy a las 6 de la tarde y ya lo estaba diciendo el propio autor el silbo gomero está muy vinculado a esta nueva entrega y nosotros tenemos por aquí a Francisco Correa pues el responsable de casi todo lo que tiene que ver con el silbo en las aulas de La Gomera pues entiendo como decía van a ser los propios silbadores gomeros alumnos de la isla los que estén presentes en esos resúmenes que están preparando el silbo gomero bueno un poco que supone para el silbo gomero estar presente pues en cosas ya tan avanzadas como tan grandes dentro del archipiélago como es este libro bueno lo verdaderamente importante de este proyecto es que trae el silbo a la actualidad el silbo es algo que viene del pasado pero también se sigue usando en el presente entonces el que haya un libro en el que hay unos mensajes silbados unos resúmenes silbados y encima quienes silban esos resúmenes son alumnos de los centros escolares de las islas de la isla de la Gomera pues es muy muy importante para ellos porque ellos pueden participar en una actividad que nunca habrían pensado que pueden hacer estaremos muy pendientes muchísimas gracias Kiko de esta presentación esta tarde sabemos que va a ser un acto muy emotivo nos quedamos con las ganas compañeros de conocer cuáles van a ser las preguntas que van a hacer estos alumnos pero nosotros sí que nos quedamos por aquí hasta que termine este encuentro para escuchar a nosotros ya se las contamos otro día las preguntas que le han hecho a los escritores claro que sí luego nos las cuentas Patricia gracias buenos días y ya saben que estamos pendientes de esa noticia esa alerta que emitía Eurocontrol hace un ratito esa entrada reentrada en la atmósfera de un cohete chino que ha ocasionado algunos problemas en la operatividad aérea de nuestro país durante una hora en estados cerrados los aeropuertos de Baleares Cataluña Aragón y Navarra pero ya se está comenzando a restablecer los vuelos la operativa y la normalidad en esas instalaciones estaremos en cualquier caso muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue a este respecto y ahora seguimos hablando de más asuntos en este Buenos Días Canarias ahora de un caso que es digno de ejemplo habla cinco idiomas tiene una licenciatura un grado un máster y ahora se ha doctorado cum laude en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hablamos de Ángel tiene 31 años y es una auténtica lección de superación de un joven con discapacidad motora hace 13 años Ángel Gabriel ingresaba a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para cursar ingeniería industrial ha sido un poco complicado pero hasta ahora he llegado a tener querido y creo que por ahora no he tenido ninguna manera que no haya podido solventar su discapacidad motora no ha impedido que ahora tenga una licenciatura un grado un máster y un doctorado por su tesis sobre innovaciones en cirugías torácicas un pilar fundamental es Paki su madre que ha estado con él en todo momento desde primero siempre he estado mirando en todas las clases exámenes en todo lo que el señor ha querido y se lo agradezco mucho me siento muy orgullosa de 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 él y bueno y de mi familia en general pero me siento orgullosa y yo lo he vivido como una cosa normal en ningún momento he pensado que estaba haciendo nada extraordinario me sentía bien estaba ayudando a mi hijo ayudaba a todo el que se pusiera adelante Gaby como le conocen seguirá su camino en el ámbito de la investigación pero es consciente de que sus logros permanecerán cuando llegué la verdad es que muchas de las rampas que hay hoy en día no están creo que me ha ayudado avanzar las cosas en una dirección que pueda favorecer a alguna persona en mi situación y para lograr todo lo que ha logrado Ángel seguro que habrá tenido que leer mucho ahora les vamos a hablar de un lugar en el que están guardados todos los libros publicados en nuestro país bueno no todos pero si al menos un ejemplar de cada uno de ellos ese espacio es la biblioteca nacional de España una de las instituciones culturales más relevantes de nuestro país su directora ha participado este jueves en un acto en las palmas de Gran Canaria donde se ha hablado de literatura pero también de lo que rodea a esta institución con nosotros está Ana Santos su directora buenos días hola que tal buenos días conocemos los ciudadanos las ciudadanas la relevancia que tiene esta institución para nuestro país pues yo creo que todavía nos queda desde la biblioteca nacional trabajar un poquito más para que se conozca mejor cada vez es más conocida sobre todo en relación a todos los servicios digitales que son millones de descargas las que tenemos cada año de la colección y de los documentos cada vez es más conocida respecto a la actividad cultural porque son cientos de miles de personas los que cada año se acercan a la biblioteca nacional pero sí que nos queda que se conozca un poquito más y sobre todo que se valore lo que allí se conserva desde su constitución como tal con ese nombre en el año 1836 ¿cuál diría que ha sido su aportación a nuestro país? perdón es que escucho un pelín más la aportación de la biblioteca nacional a nuestro país sí bueno la biblioteca nacional se fundó en el año 1711 estamos hablando de más de 300 años de historia de nuestro país de la cultura española y la aportación fundamental que ha hecho que es la clave de su existencia al igual que el resto de las bibliotecas nacionales del mundo es que conserva aquella cultura aquella creación el conocimiento que es capaz de quedarse en un soporte y por lo tanto se puede guardar en una institución pública como es la biblioteca nacional es decir lo que conserva es la capacidad de creación y el conocimiento que desde nuestro territorio desde España a lo largo de su historia hemos sido capaces de crear nuestra propia memoria y nuestra propia identidad decíamos en la entradilla que se conserva un ejemplar de cada uno de los libros publicados en nuestro país ¿de qué cantidad estamos hablando? bueno pues estamos hablando en torno a unos 38 millones de ejemplares porque no son solamente libros se conserva toda la prensa que se publica en nuestro país todas las revistas se conservan también todos los mapas todos los registros sonoros se conserva incluso ahora el archivo de la web española los libros digitales son cientos y cientos de miles de ejemplares físicos o digitales que cada año ingresan en la biblioteca nacional es una gran colección y desde luego tenemos una de las grandes bibliotecas nacionales del mundo hablamos también de incunables de manuscritos de grabaciones ¿es posible destacar algunos o prácticamente es una tarea imposible destacarlo elegir? bueno es que es muy difícil destacar alguno y no sé podríamos destacar aquellos ejemplares o alguno de aquellos ejemplares que son únicos y que si no hubieran existido si no se hubieran conservado nunca los hubiéramos conocido y no sé pienso por ejemplo en el poema del cantar del miocid ese gran poema épico de nuestra literatura medieval cuyo único manuscrito se conserva en la biblioteca nacional si este manuscrito no se hubiera conservado nunca lo hubiéramos conocido o pienso también en los beatos por ejemplo que se conservan también en la biblioteca no hubiéramos conocido la grandeza del beato de Liébana si no hubiera estado allí esos documentos ejemplares únicos que nos han permitido conocerlos porque se han conservado y si quisiéramos hacer alguna consulta en relación a todos esos documentos a esos libros a toda esa información de la que disponen ustedes en la biblioteca nacional que tendríamos que hacer puede cualquiera acceder a ello pues por supuesto puede cualquiera acceder a ella en primer lugar yo recomiendo a todo el mundo acceder a la web es una web que además acabamos de cambiar y es mucho más fácil de consultar y acceder también a todos los servicios digitales que tenemos especialmente a dos grandes repositorios que son nuestra biblioteca digital hispánica y nuestra hemeroteca digital donde se puede acceder recuperar y descargar millones de páginas y documentos para en fin que cada uno aquello que le interese pueda conocerlo y luego físicamente acceder a las salas cualquier persona mayor de 16 años con su carné de identidad se puede hacer el carné de lector de la biblioteca y cualquier investigador que lo necesite puede hacerse el carné de investigador y acceder a nuestras salas de consulta especiales pero desde luego si hablamos de servicios presenciales y servicios digitales mucho más sencillo utilizar en un primer lugar los servicios digitales y luego ya se hace falta ir físicamente a la biblioteca teniendo en cuenta que hay muchos ejemplares todavía no digitalizados pero también hay muchos digitalizados además de lo primero que se nos viene a la cabeza que es consultar que es leer ¿qué otro tipo de actividades organizan ustedes en la biblioteca nacional? Pues organizamos muchas actividades culturales para todo tipo de públicos y esto nos ha permitido abrir mucho más la institución a los ciudadanos y sobre todo que cualquier persona independientemente de su formación o independientemente de su interés pueda entrar en la biblioteca pueda conocer lo que la institución significa y pueda aprender a través de sus colecciones organizamos exposiciones por cierto recuerdo dos grandes exposiciones organizadas junto al gobierno canario que luego vinieron a Canarias una en relación al año Galdós y otra sobre este gran científico Vieira y Clavijo cuya exposición se hizo en la biblioteca nacional en Madrid hace unos años organizamos actividades culturales también actividades para niños para jóvenes para familias en fin una variedad de actos para que cualquier persona que quiera independientemente como digo de su formación pueda acceder a la biblioteca nacional de España pues toda una joya de la cultura que merece la pena visitar Ana Santos directora muchísimas gracias por habernos acompañado buenos días Canarias muchísimas gracias por contar la biblioteca nacional desde Canarias muchas gracias la variante BQ1 de Omicron ya se encuentra en Canarias han detectado cuatro casos que no han requerido hospitalización y salud pública adelanta que la variante va a ir avanzando pero descarta problemas porque es muy parecida dicen a las anteriores los datos de la incidencia de la COVID en las islas apuntan a una estabilización había mucho temor con este otoño invierno pero los datos de salud pública son claros Canarias tiene la incidencia del COVID estable desde hace tres meses e incluso con indicadores positivos los expertos han detectado que cada día hay una o dos camas menos ocupadas por COVID que el día anterior el COVID está muy estancado en Canarias llevamos del orden de 12 semanas prácticamente con una incidencia muy parecida de una semana de un día a otro tanto es así que en UCIS ahora mismo hay entre 5 y 7 pacientes COVID en todo el archipiélago salud pública confirma la existencia de esos cuatro casos de la variante BQ1 que no han revestido gravedad ninguno ha requerido hospitalización todos han curado ya han pasado la fase de COVID de una manera normal porque esta variante que tiene a su vez otras subvariantes pertenece a Omicron lo que nos deja síntomas muy parecidos sin grandes cambios todavía no hemos cambiado de letra griega que sería cuando habría un cambio mayor entonces son simplemente variantes dentro de Omicron no hay que olvidarlo porque estamos hablando de B A BQ parece como que son cosas nuevas pero todas son hijas de la misma variante los especialistas creen que la BQ1 irá avanzando en los próximos meses y cogiendo terreno a las variantes previas hoy es viernes y vamos a hablar de música de la del compositor y cantautor canario Pedro Guerra que regresa a las islas y lo hace con su gira El viaje también nominado a los Grammy Latinos de la música el cantautor visita hoy el plató de Buenos Días Canarias para contarnos sus planes presentes y futuros serán unos instantes hasta ahora 10 y 12 de la mañana seguimos repasando más asuntos de este viernes con todos ustedes vamos a hablarles de las cabañolas seguro que les suenan es esa otra forma de predecir el tiempo según la tradición popular las predicciones en La Palma apuntan a temporales del suroeste que afectarían a toda la isla y la observación de las variaciones atmosféricas que se produce en septiembre y octubre es clave para ese pronóstico meteorológico de los meses siguientes borrascas del suroeste con fuertes vientos y precipitaciones que irán en aumento logrando una media anual en torno a los 700 litros por metro cuadrado esta es la predicción de las cabañuelas en La Palma para esta temporada están marcadas por el paso del ciclón tropical que afectó a Canarias en el mes de septiembre lo más importante y ha sido a consecuencia del Hermine que nos dejó por la zona de Las Breñas 459 litros que podemos tener algún episodio del este pero también es importante el que haya quedado la luna nueva en nubes altas del sur eso quiere decir que vamos a tener también entradas de borrasca este año y puede beneficiar de alguna forma a la zona del valle según pronostica este método tradicional esas precipitaciones serán a mangas de repente llueve aquí en Santa Cruz de La Palma mucho o 400 litros y en los cancajos no llueve nada eso es lo que quiere decir a mangas los alicios se mantendrán y no se descartan nevadas en una predicción que afianza el cambio de ciclo en cuanto a lluvias que la isla comenzó hace tres años pues el tiempo a veces influye en la operativa aérea pero en este caso lo que lo ha hecho es otro asunto les hablamos de esa advertencia que emitía Eurocontrol esta mañana por la que ya se ha restablecido el tráfico aéreo español que se veía interrumpido durante una hora por esa caída de un cohete chino fuera de control afectó esa situación a los aeropuertos de Cataluña Baleares, Aragón y Navarra que paraban su operativa tanto en los vuelos de llegada como en los de salida durante 60 minutos como decimos ya se van retomando esos vuelos aunque la completa normalidad de momento va a tardar en llegar debido a los retrasos que se han acumulado durante ese tiempo Samuel López estás en Tenerife Norte directo ¿tenemos alguna incidencia en ese lugar donde te encuentras? Buenos días Marta pues en estos momentos sin incidencias en este aeropuerto de Tenerife Norte ese cohete chino que comentaba fuera de control que ha provocado un poco el caos aéreo en el norte de España por ahora no deja incidentes en este aeropuerto de Tenerife Norte y eso sí habían previsto y hay previsto durante el día hasta 7 llegadas con aeropuertos de esa zona norte de España aeropuertos y ciudades como Zaragoza Bilbao Barcelona o Asturias y también salidas desde aquí hasta aeropuertos de esa zona norte de España Santiago de Compostela Barcelona también hasta 4 salidas desde Tenerife Norte y también Asturias sin embargo ahora mismo no se muestran en las pantallas ni por la información que hemos podido conocer ningún retraso vinculado a ese incidente aéreo que se ha hecho notar esta mañana en el espacio aéreo español consultado ahora mismo como ven la movilidad en este aeropuerto de Tenerife Norte es la normal y la habitual y no se establece ni se han visto retrasos ni cancelaciones derivadas de ese incidente eso sí muy pendientes durante toda la mañana de cómo pueda afectar pues como comentaba esa operatividad se ha retomado en las últimas horas tras ese cierre y podríamos y tendríamos que ver cómo continuará afectando a lo largo de la jornada esas conexiones no sólo con Tenerife Norte sino a todos los aeropuertos de Canarias sí lo haremos Samuel muchas gracias muchas gracias compañera es un asunto del que vamos a estar muy pendientes pero vamos ahora con más temas porque una bandera azul no es sólo un distintivo más contar con una de ellas en nuestro litoral es símbolo de calidad del agua de la arena de servicios que hacen más cómoda nuestra permanencia en la playa y en Canarias hay 54 banderas azules en playas y 4 en puertos deportivos sobre este asunto se habla estos días en un congreso internacional que se celebra en las palmas de Gran Canaria ya nos acompaña José Palacios que es presidente de la asociación que gestiona las banderas azules buenos días buenos días ¿por qué se elige Gran Canaria? pues por el interés en esto ha salido adelante por la gran colaboración del Cabildo del Ayuntamiento de Las Palmas e incluso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y este interés llevó a efecto que estos tres días estemos celebrando un gran congreso ¿qué valor ha añadido? ¿aporta una bandera azul a un destino? la calidad si lo resumimos en una palabra es calidad unida a salud sostenibilidad seguridad y atención a personas en situación de discapacidad en fin hay un conjunto de criterios que vienen a demostrar que los ayuntamientos tienen que apostar por la bandera azul porque beneficia a todos es así de sencillo tenemos en estos momentos lo decíamos 54 banderas en playas 4 en puertos deportivos ¿hay capacidad de crecimiento en el archipiélago? ¿podemos llegar a aspirar a más? me alegra mucho esta pregunta la bandera azul es un símbolo un reconocimiento en el que se comparte colaboración de muchas administraciones locales autonómicas y estatales y estos días lo estoy diciendo Canarias tiene la posibilidad de llegar a 100 banderas azules en cuestión de 2-3 años si se trabaja de manera adecuada por supuesto Canarias cuenta con la colaboración de nuestra entidad apoyando respaldando asesorando en todos los sentidos dice usted que podríamos duplicar esa cantidad de distintivos que tenemos en estos momentos ¿cuál es nuestra asignatura pendiente? ¿dónde deberíamos reforzar o redoblar los esfuerzos? es un conjunto claro nuestros criterios son numerosos y muy exigentes son criterios internacionales y claro decir que se falla en un tema concreto no es un conjunto yo creo que Canarias tiene que hacer un esfuerzo especial en dotar de seguridad a las playas contando con un servicio de socorrismo completo y más permanente digamos también es necesaria que se siga incrementando el tema de la ayuda a personas en situación de discapacidad la playa es de todos y ahí también hay que insistir y el resto se está cumpliendo porque la calidad de las aguas en Canarias es excelente y la información y actividades de educación ambiental se cumple es fácil por eso animo a los municipios a que piensen que es bueno tener bandera azul es un distintivo independiente y que va a venir muy bien a Canarias ha mencionado usted el tema del socorrismo de la accesibilidad como aspectos que podrían mejorarse aquí en las islas hay algunos que son de obligado cumplimiento y otros que puntúan que digamos suman puntos a la hora de aspirar a este distintivo ¿cuáles son? A ver nosotros exigimos un servicio de socorrismo completo porque se relaciona directamente con la vida en estudios que hemos hecho hemos comprobado que cada año en España en toda España se están salvando del orden perdón salvando no recuperando a la vida a más de 50 personas que la pierden en la playa sobre todo por problemas cardíacos entonces el distintivo de bandera azul sobre todo destaca la seguridad pero por supuesto nuestra asociación se llama asociación de educación ambiental estamos insistiendo mucho en que la educación es necesaria en todos los municipios y en cualquier lugar por supuesto la playa y últimamente estamos potenciando mucho todo lo que se refiere a la conservación del entorno sobre todo los espacios dunares algunas veces por desconocimiento por ignorancia la gente pisotea las dunas y eso no es así hay que respetarlo hay que respetar las dunas para que las playas tengan futuro y por ejemplo otro ejemplo las algas que mucha gente las considera basura por favor las algas es lo natural en las playas es como en el monte la hierba así es que hay que proteger también las algas es parte del ecosistema de una playa ¿y qué elementos restarían puntos a una playa que quisiera aspirar a conseguir una bandera azul? pues resta puntos el primero y más importante es que no tenga la calidad excelente nosotros no solo exigimos calidad buena exigimos calidad excelente en el agua si no hay calidad excelente en el agua no puede ser bandera azul aunque se cumpla todo lo demás eso es lo primero un criterio muy importante es el cumplimiento de la ley de costas el cumplimiento de la legislación vigente en nuestro país y después todo el tema relacionado con la educación ambiental los servicios de socorrismo la atención a personas en situación de discapacidad la limpieza es un conjunto muy amplio de criterios pero insisto casi todos los municipios de Canarias los pueden cumplir con relativa facilidad y una última pregunta ya para finalizar en la que le pido brevedad ¿en qué espejo deberíamos mirarnos tanto en España como en el resto de países? bueno a ver en Canarias tenéis ejemplos muy buenos sin irnos más lejos la playa de las canteras es una de las playas mejores urbanas del mundo y ahí tenéis un ejemplo en el que poder mirar con un amplio dispositivo de seguridad de información es un buen ejemplo de lo que significa la bandera azul José Palacios presidente de la Asociación de Educación Ambiental gracias por habernos acompañado en este programa gracias a vosotros que también nos ayudáis mucho divulgar nosotros lo necesitamos gracias buenos días buenos días el yacimiento de la fortaleza en Santa Lucía de Tirajana en Gran Canaria ya tiene museo propio con piezas originales y con una sala donde no solo se custodian los restos arqueológicos sino también está abierta la investigación nos lo va a contar Beatriz García buenos días Canarias pues nos encontramos en una zona nueva de ese centro de interpretación de la fortaleza en Santa Lucía de Tirajana somos unos privilegiados de los primeros que hemos entrado aquí nos encontramos con Marco Moreno de Tibicena cuéntanos la importancia de este pequeño espacio pero bueno muy importante buenos días como tú bien dices este pequeño espacio nos hace más grandes más grandes porque hemos pasado a hacer siendo de interpretación como tú comentabas a museo digamos con mayúsculas con un espacio de almacenamiento de fondos adecuados para el trabajo que tenemos también almacenando colecciones otro tipo de colecciones y a su vez también con una aula pequeña aula educativa que nos permite trabajar de forma casi diaria con diferentes centros a la vez uno en el yacimiento que puede estar aquí yo ya teníamos el trabajo con el 6 de Santa Lucía y de alguna forma nos da una versatilidad que antes no teníamos bueno estamos caminando hacia este espacio cuéntanos creo que nos vas a sacar algo para que nosotros lo podamos ver hablándote de la importancia todo esto es material arqueológico de la colección bueno de lo que ha salido de la fortaleza y después también lo que tenemos por ejemplo almacenado de colecciones antiguas por ejemplo esto es la colección vamos a dejar que Marco también pueda llegar hasta ahí porque nos va a mostrar algo de la colección que es importante porque bueno antes estaba digamos almacenado no adecuadamente ahora por fin se tiene un espacio esta es la colección Sánchez Araña tenemos cerámica de este en este caso una botija del siglo XVI ahí está vale entonces esto estaba expuesto hasta hace un par de días y ahora pasa otra vez a pasa otra vez al almacén y con esto lo que podemos tener es un un buen almacenamiento y futuro del yacimiento futuro del yacimiento que podría ser un parque arqueológico todavía le queda mucho ¿no? pero es el futuro yo creo que queda poco estamos trabajando de forma bastante intensa de la mano del ayuntamiento de Santa Lucía o sea todo en concreto del alcalde de Francisco García que está haciendo que es un poco el que ha el que ha tenido la idea un poco de dinamizarlo y darle ese empujón y yo espero que a lo mejor en el primer trimestre del próximo año quizás sea demasiado optimista este lo tengamos bueno pues muchas gracias Marco estaremos muy pendientes de ese futuro parque arqueológico y bueno de las investigaciones que se van a seguir haciendo aquí en la fortaleza muchas gracias Bea sin duda una interesante iniciativa de la que disfrutar también ahora prepárense también para subir a 135 metros de altura porque es ahí donde se centran actualmente los trabajos de la Sagrada Familia uno de los iconos arquitectónicos de Barcelona estos días los operarios se centran en la colocación de dos de las cuatro torres del templo una tarea de gran complejidad como lo viene siendo la construcción total de este templo una obra que se inició en 1882 y que se espera que esté finalizada en 2026 no nos movemos de Cataluña porque hablamos de esas curiosidades que nos vamos encontrando una vinculada a la tradición navideña y es la de incorporar al Belén la figura del Caganet entre las celebridades más destacadas este año están la del futbolista Karim Benzema la primera ministra italiana Giorgia Meloni o el presidente Zelensky el presidente de Ucrania el equivalente a los premios Goya de la peluquería se lo ha llevado este joven valenciano que se llama Carlos Valiente y está considerado el mejor peluquero de España desde 2012 ha conseguido hacerse con cuatro de estos preciados galardones en distintas categorías vamos a abrir una nueva ventana en directo en este caso para irnos al sureste de Gran Canaria porque un año más abre su escaparate al sector primario y ya son 18 las ediciones de una feria que atrae visitantes de toda la isla es una cita que se celebra en Santa Lucía de Tirajana y que dará comienzo Estefanía de Blasio en tan solo unas horas buenos días buenos días Marta buenos días Canarias pues sí lo hará oficialmente dentro de un rato pero aquí ya hay mucho movimiento y es que ya son pues algunos puestos ya han abierto y ya el público se está congregando son más de 150 puestos los que vamos a ver en esta edición que como tú dices quiere ser un escaparate de lo que se cultiva se produce y de todo lo que hay aquí en el sureste de la isla pero nos lo va a contar está con nosotros el alcalde de Santa Lucía de Tirajana que es el municipio anfitrión Francisco García muy buenos días muy buenos días gracias por estar en directo retransmitiendo lo que está sucediendo en este momento en la mayor zona comercial abierta de la isla de Gran Canaria en vecindario paseo comercial esta decimo octava feria del sureste de Gran Canaria que se ha consolidado ya en el calendario de fiesta de feria de la isla de Gran Canaria y que reúne pues lo más granado de los productos artesanos y agrícolas que se cosechan en este sureste de Gran Canaria bueno yo decía más de 150 puestos donde va a haber de todo una oportunidad única pues para poder ver productos de kilómetro cero así es hay muchos artesanos y agricultores del municipio de Santa Lucía que orientan sus producciones hacia ello que están preparando con mucho mimo los objetos artesanales que se elaboran en el sureste de Gran Canaria para darlos a conocer aquí pero sobre todo también es un sitio para darse a conocer porque aunque la feria se desarrolla en esta fecha se tienden contactos entre el agricultor el productor y el consumidor que se den a lo largo de todo el año pues muchísimas gracias y vamos a preguntarle a alguno de las protagonistas porque fíjate Marta que ese de algo tienen en Santa Lucía y de algo saben es de aceitunas y de aceite y nos va a contar pues cuéntanos muy buenos días porque vemos aquí tu puesto una oportunidad también para mostrar las aceitunas de Santa Lucía buenos días canarias sí la verdad que es una oportunidad que nos ofrece la comunidad del sureste para exponer nuestros productos y yo como agricultor mi prioridad es la aceituna y en mi campo es la aceituna desde niño siempre he estado conservando aceituna y es a lo que a lo que me dedico y la hago en todas las variedades y además artesanal artesanal sí todo esto es a mano pues muchísimas gracias y vamos a seguir porque fíjate estamos viendo aceitunas aceite pues fruta que además como siempre decimos sin intermediario de la tierra a la mesa y como no podía ser de otra manera también vamos a hablar pues de queso Marta que sabes que nos gusta y mucho y vamos a hablar con Loli porque esta quesería Guedes podemos decir que lleva por la quinta generación muy buenos días Loli muy buenos días bueno cuéntanos también vas a mostrar un queso que además se ha llevado ya muchos premios y que es muy conocido aquí en la isla y fuera sí nos hemos llevado somos la quinta generación de una familia de ganaderos y somos los Guedes el nombre de los Guedes es por hacerle una referencia a mis abuelos y que de su apellido y así lo es así y hemos llevado cinco generaciones Loli algo nos tenías que contar ¿verdad? ah sí estamos muy orgullosos contentos este día porque nos han llamado anoche que nos hemos llevado el medalla de bronce el tercer premio de queso de leche cruda del mundo del World Cheese Hour que se la semana a ver esta semana el día dos o el día tres de es decir yo antes se hizo una cata oficial y nos llevamos el tercer premio a ver enséñanos enséñanos ese queso ganador que lo tenemos aquí y además exclusiva que se han ganado la medalla de bronce a nivel mundial en leche cruda así que muchísimas felicidades Loli y por supuesto me tienes que dejar un trocito porque yo tengo que dar envidia aquí a todos mis compañeros muchas gracias y Marta que mejor que terminar este directo pues probando este queso que como nos ha contado ella medalla de bronce a nivel mundial en la categoría de leche cruda y tanto que nos das envidia Stefi que lo disfrutes buenos días Marta vamos a hablar del mundo del espectáculo porque una persona muy conocida por todos ustedes Manolo Vieira dice adiós a los escenarios a los que se subió por primera vez hace ya 42 años anuncia su retirada con su gira la última y nos vamos que aún lo mantendrá sobre las tablas hasta el mes de mayo la última y nos vamos que es cuando ya el dueño va a cerrar ¿verdad? problema para escuchar esa pieza vamos a intentar recuperarla a ver si podemos oír a Manolo Vieira ahí lo tienen Manolo Vieira entraba en chisteras entre aplausos para anunciar la gira la última y nos vamos esa es la arrancaía que pues nos echamos otra pues nos echamos otra la última y nos vamos que es cuando ya el dueño va a cerrar ¿verdad? es triste pero así Manolo quiere irse como dice él antes de que le echen y satisfecho de su trayectoria no me voy con no me voy con resquemor ni nada me voy más feliz que el carajo fui premiado con la con la con esta etapa de mi vida fui premiado y con el respeto y el cariño de sus compañeros de profesión es que Manolo ha pasado de ser humorista a ser cronista prácticamente del día a día de todos los canarios y además ha pasado a ser miembro de nuestra familia el jefe ha dejado un camino maravilloso forjado y lo único que tenemos que hacer es seguir andándolo con la con la alegría de no haber tenido nunca que mirar para afuera para encontrar la gran referencia humorística en casa ya están a la venta las entradas para sus últimos shows en Chistera hasta diciembre para 2023 queda una gira por toda Canarias no abandonamos los escenarios pero en este caso no hablamos de humor sino de música de uno de nuestros cantautores y compositores más reconocidos se lo habíamos prometido lleva encima de los escenarios desde los 16 años y ahora regresa a las islas para cerrar su gira el viaje en el Teatro Leal de La Laguna con nosotros está Pedro Guerra cuando tú no estás los leños de las vías se pliegan sobre sí quedando los vagones sin hora de salida en un hangar sin fin cuando tú no estás cuando tú no estás se achican los abrazos se seca el manantial no hay lumbre en las canciones la lámpara del faro desiste de alumbrar pero por suerte pero por suerte para el mundo y para mí tú siempre estás siempre estás siempre cuando tú no estás las hojas de los tilos se ausentan de su don y en todos los lugares dormí tan escondidos los pájaros sin voz cuando tú no estás la estancia se oscurece y se acentúa el mar vacía las ciudades océanos sin peces cometas sin volar pero por suerte para el mundo y para mí tú siempre estás siempre estás pero por suerte para el mundo y para mí tú siempre estás siempre estás siempre que maravilla de canción Pedro cuando tú no estás buenos días que no te he saludado porque hemos dado la bienvenida a esta entrevista con esa maravillosa canción cuando tú no estás uno de los temas que se incluyen dentro de tu último disco el viaje háblame de ella pues esta sí efectivamente es una de las canciones del viaje pero aunque el viaje es un disco que salió pues hace un año porque es un disco al que pilló toda la pandemia la canción esta en concreto la volví a sacar haciendo un dúo con Silvio Rodríguez pues hace unos meses entonces es el último sencillo de este disco del viaje cierras tu gira aquí en Canarias el 16, 17, 18 de diciembre la gira el viaje en el Teatro Leal de La Laguna ¿por qué ese título? ¿por qué el viaje? bueno pues porque en principio hay una canción dentro del disco que se llama El viaje que habla un poco del viaje de la vida que al final no es el viaje que nosotros quizás soñamos y deseamos pero en el impulso de ese sueño acabamos haciendo un viaje que es el viaje de nuestra vida pero bueno luego dándole vueltas me doy cuenta que al final es todo un viaje fíjate voy a cerrar la gira del viaje en el Teatro Leal esos tres conciertos son tres días seguidos y en el Teatro Leal empezó prácticamente mi carrera empezó en el Paraninfo de La Laguna de la universidad pero en el Teatro Leal se hizo un encuentro de Nueva Canción Canaria hace muchos años yo era muy jovencito y ahí conocí a Rogelio y a Andrés de ahí surgió el Taller Canario de Canción o sea el Teatro Leal es un sitio muy emblemático entonces ahí comienza un viaje que se cierra también estos tres días ahí o sea que bueno al final está todo lleno de viajes un viaje vital un cierre de gira simbólico viene de distintos puntos de España y además también acabas de aterrizar casi hace muy poquitos días de Bogotá de Colombia si, si, si estuve participando en un festival que organizaba la fundación de Gabriel García Márquez y si estamos de un lado para otro y además te toca de nuevo cruzar el charco porque ha sido nominado a los Grammy Latinos enhorabuena si, si, si gracias el disco El Viaje pues ha sido nominado a los Grammy y la verdad es que esta es la cuarta vez que me nominan pero yo nunca he ido a Las Vegas y este año pues voy a ir a Las Vegas a dejarme ver a estar ahí a compartir con todos los compañeros y a ver qué pasa pero bueno si, es un es un momento importante es un viaje importante porque digamos que esa es como una especie de fiesta de la música latina estoy nominado además en una categoría con muchos compañeros y amigos de la profesión en fin si, es importante que ha cambiado para que antes no hubieras querido asistir y ahora sí no, son circunstancias no, no es que haya cambiado nada es que de repente no sé en otras ocasiones no sé por qué pero pero igual uno no le da importancia o o no te cuadra bien por por fechas por cuestiones pero este año dijimos va este año voy a ir porque pues porque nunca he estado en una fiesta así en una ceremonia así y y en fin yo creo que porque uno piensa bueno pues voy a ir este año o sea que tampoco hay una novedad en este disco que es que cuentas después de mucho tiempo con la figura de un productor musical sí sí yo no desde el año 2000 igual o 2001 o sea llevaba casi 20 años sin trabajar con un productor pero bueno nos conocimos ahí ya nos conocíamos pero coincidimos con Pablo Cebrián que también es un productor también de aquí de Tenerife y y bueno decidimos embarcarnos compusimos unas canciones juntas dos de ellas están en el disco El viaje que son Alzheimer y tú y yo que grabé con Manuel Carrasco y y bueno estábamos ahí y al final bueno venga porque él conoce muy bien mi música y tratábamos con el disco El viaje un poco de recoger la esencia de mis primeros discos creo que lo hemos conseguido y bueno finalmente parece que se reencompensan muchas cosas con la nominación o sea que al final bueno después de esta pandemia que de alguna forma ralentizó el proyecto lo paró en fin pues ahora parece que vamos asomando la cabecita ahí para retomar un poco la vida ¿ha perjudicado la pandemia o ha cambiado digamos la configuración la manera de disfrutar de la cultura de la música nos hemos quizás reconvertido supongo que no nos ha quedado más remedio pero yo de la pandemia no saco ninguna lección positiva o sea la pandemia ha sido algo terrible desde el punto de vista de todas las pérdidas y toda la gente que murió y y en unas circunstancias además tan feas sin sus familiares esas soledades pero por ejemplo a nuestro sector le dio muy duro estuvimos dos años prácticamente sin trabajar cuando podíamos trabajar con las restricciones hacían que que el trabajo era muy difícil bueno por sacarle algo positivo pues sí uno tiene la necesidad de reinventarse y de ponerse la pila y decir pues voy a hacer esto y lo otro para intentar recuperarlo pero bueno felizmente yo creo que eso ya fue y y ahora pues pues eso estamos reinventándonos y volviendo yo creo que en poco tiempo probablemente ojalá hayamos recuperado como era la vida antes por suerte las cosas van mejor y te deseamos Pedro todo el éxito del mundo muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos deleitado con ese maravilloso tema mucha suerte también para para esa nominación para esos premios Grammy Latino se van a celebrar el próximo día 17 buenos días vale muchas gracias nos vamos ahora en directo a Tenerife porque si hay una tradición mexicana que trasciende más allá de sus fronteras es la del día de muertos una celebración que no representa la ausencia de los seres queridos sino más bien el retorno de los difuntos que se materializa en los altares María Herrera este año en el municipio de La Laguna se ha querido dar a conocer esta tradición buenos días buenos días Marta buenos días Canarias en imagen estamos viendo a Vicente Fernández que es una de las personas de cantante de música mexicana muy conocida que forma parte de este altar con esos elementos y esos símbolos que lo identifican como el tequila también ese sombrero ligado a la música mexicana y la muñeca con ese vestido de Jalisco desde donde procedía Vicente Fernández y es uno de los difuntos a los que se le rinde homenaje este año en este altar situado en el consulado honorario de México que se encuentra en el municipio de La Laguna pero no solo está este altar Marta donde podemos ver pues esta imagen esta imagen muy colorida además de este altar también podemos encontrar otros en diferentes zonas del municipio de La Laguna como el Orfeón La Paz también el Museo Cayetano Gómez Felipe o la Universidad de La Laguna en el edificio Viana pero para conocer más detalles sobre esta tradición mexicana que pasa fronteras y que llega La Laguna pues vamos a hablar con la consul honoraria de México en Canarias con Ángeles Vaca buenos días buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? bueno este municipio que se llena de color este año con estos altares tan bonitos ¿no? solo basta verlo los llenamos los llenamos de color es una continuación de todas las actividades que bueno nosotros lo hacemos todos los años sin embargo nos ayuda muchísimo el Campus América porque hemos tenido 15 días de exposición maravillosa sobre todo lo que nosotros podemos aportar aparte de de nuestra gran científicos y todo el mundo docente también tenemos la maravilla de poder compartir la cultura y una forma de compartir la cultura es a través de los altares lo bonito es que toda la gente está respondiendo como bien dices y están poniendo ellos también altares en otros lugares y eso es algo que nos llena de alegría de color bueno como decía compartiendo cultura Vicente Fernández en la zona izquierda y en la derecha tenemos a Blas Cabrera canario reconocido también a nivel mundial se ha compartido ese altar para los dos México y Canarias ¿no? exacto Blas Cabrera es una gran emoción que haya coincidido también que pudimos repatriar los restos de Blas Cabrera este gran científico canario y todo ha sido como mágico porque justo antes cuando estábamos en el campus América pudo llegar aquí los restos pudimos ya dejarlo por fin en su tierra y nosotros siempre buscamos todas las actividades que hacemos las hacemos entre Canarias México siempre tiene que haber una parte canaria y una parte mexicana como bien dices Vicente Fernández por un lado y por el otro lado hay que honrar a este gran físico que es Blas Cabrera con esos elementos que también lo identifican ¿no? exacto los altares todos diferentes pero el objetivo es el mismo que es atraer a nuestros seres queridos hacerles pues ese camino más fácil ¿no? en ese llamamiento por el día de muertos que alegría porque cuando me lo cuentas es como si lo contara una mexicana quiere decir que ya también ha llegado a tu corazón y es hacer ese camino de flores para ayudarles a que vuelvan y poder compartir con ellos esa noche una tradición muy diferente la que vivimos aquí en Canarias por el día de todos los santos no sé si aquí pues la gente que viene a visitarlo entiende esta tradición mexicana no la identificamos porque no la vivimos igual pero sí que la entienden las personas que vienen a visitar los altares sí, sí la entienden yo creo que como algo que yo da muchísimo es coco porque de esa manera han visto que no es nada o sea no estamos burlándonos de nadie sino al contrario estamos haciendo una fiesta para ayudarles a que vuelvan o sea es honrarlos con muchísimo cariño creo que ha ayudado muchísimo el haber visto esa película y vemos el pan de muertos también que es un símbolo importante en México siempre y es que yo desde pequeña yo lo he visto toda mi vida y si te fijas la forma en que está hecha tiene como los huesos del cuerpo humano entonces lo ponen por arriba lo cruzan y eso se come siempre en estas fechas pues muchas gracias Ángeles por habernos atendido gracias a ustedes pues se puede visitar Marta estos altares en el municipio de la Laguna y además esta tradición mexicana que desde el año 2008 ha sido nombrada como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad una bonita tradición sin duda gracias María buenos días de Tenerife nos vamos a Lanzarote porque la danza es un lenguaje artístico universal y eso es lo que estos días podemos disfrutar en la isla de los volcanes con bailarines de rango internacional espectáculos y talleres José María de País para acercar la danza a la ciudadanía buenos días efectivamente al aire libre como es este caso la danza invade Lanzarote hasta el próximo día 13 vamos a hablar de este evento que se desarrolla aquí en la isla de los volcanes con su creadora con su directora que es Acerina Hernández buenos días Acerina explícanos un poco en qué consiste Traslarte buenos días encantada el festival Traslación consiste en un evento que se hace danza no solo contemporánea sino de otra rama en espacios no convencionales aquí en la isla de Lanzarote espacios convencionales lo entendemos como todos esos espacios que salen de la caja escénica y bueno es un festival es la cuarta edición como bien dice en donde tenemos además de los eventos en concreto tenemos 10 hoy tenemos uno aquí en Costa Teguise pues tenemos también la rama de formación y también relación con otros festivales o organizaciones que tengan que ver con el arte Ustedes sacan en este caso sacan la danza a la calle no hay que entrar al teatro que también creo que hay algún espacio acotado pero casi todo está a ojos del gran público vamos a decirlo así si yo creo que esa es la virtud de estos festivales que bueno captamos público que a lo mejor en un principio no tenía intención de ver danza y está pues eso en calles en plazas en avenidas y también en el interior pues en un convento es el único interior que tenemos realmente y los talleres son pues en teatro en espacios en conventos no necesariamente dentro del centro escolar etcétera la danza hay que comprenderla hay que entenderla hay que sentirla porque hablas de talleres de formación no sé si para bailarines o para el espectador los talleres que estamos proponiendo es de desde un mes porque hay danza de porteo por ejemplo este domingo comportan el bebé los papis y las mamis hasta 90 años que también sale este fin de semana y no no hay que entenderla hay que vivirla porque la danza es tan natural como respirar somos nosotros las que la hemos ido acotando en nuestra sociedad los que estén por lanzarote que pueden ver hoy que pueden ver mañana mira pues hoy pueden venir aquí a Costa Teguise que tenemos el evento pueden entrar en nuestras redes que es el festival traslación tenemos email instagram etcétera y mañana estamos por la mañana en tías en la plaza en la playa de los pocillos y por la noche estamos en el islote de la fermina reformado o ideado por César Manrique ya veo que los espacios son diversos y prácticamente pues están en todos los municipios de la isla estamos en 5 de 7 municipios nuestra intención es trasladarnos como bien dice el nombre del festival a los 7 municipios por supuesto pues yo creo que ya ha quedado bastante claro estos días lanzarote se viste de danza de danza contemporánea sin duda un buen momento que nadie se sorprenda si por la calle se ve a gente bailando estamos metidos de lleno en este festival en todo caso una sorpresa agradable José María gracias sin duda buenos días y han vuelto a Cuba las grandes estrellas de la danza a nivel mundial porque tras el parón de la pandemia regresa a los escenarios el Festival Internacional de Ballet Alicia Alonso en esta edición se contará con las actuaciones de la Compañía Nacional de Danza de España el Ballet de Buenos Aires y la Compañía Nacional de México que rendirán homenaje a Giselle la obra más representativa del Ballet Nacional de Cuba una obra que precisamente catapultó al estrellato a la recordada bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso que da nombre a este gran evento y este que ven es el último trabajo de un artista tinerfeño Philip Kustik colaborador habitual del diseñador Palomo Spain o de la cantante Rosalía presentó esta performance en París bajo el título de Gamification acompañado de la artista conocida como Virgen María representan una metáfora de los lazos de la vida del amor y de la amistad dándole vida a una especie de autómatas así arrancó su gira internacional y hoy también nos vamos al cine avalancha de producciones españolas en las carteleras para este fin de semana y entre las propuestas que se estrenan hoy viernes está el último trabajo en el mundo del largometraje del lanzaroteño Roberto Pérez Toledo con su nueva película empezamos el repaso a los estrenos de hoy jornada especial para el cine español con el estreno de nada menos que seis producciones llega por ejemplo la propuesta póstuma del añorado Roberto Pérez Toledo que no pudo ver en cine su último largo una historia de reencuentros inesperados y relaciones fuera de la pareja se llevó el premio en la sección zona cine del festival de Málaga en ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia sobre esa pareja No mires a los ojos es nuestra segunda propuesta basada en la novela de Juan José Millás y con Paco León o Leonor Whitling encabezando un largo reparto la surrealista historia rodada por Félix Vizcarret sigue a un hombre escondido en un armario que decide seguir el día a día de la vida de una pareja usted cree en el infierno no soy creyente pues yo soy 2022 es un año especialmente interesante para los amantes del cine de terror y el cine patrio se apunta al carro con 13 exorcismos la historia de una familia atormentada por el extraño comportamiento de una de sus hijas y que terminan recurriendo a un exorcista con el rostro de José Zaquistán sin movernos del terror con toques de comedia nos llega la nueva versión de Corten un éxito de culto del cine oriental ahora llevado a Francia el amor al cine a pesar de las dificultades lo que incluye una invasión de zombies convirtió a la película original en la preferida de los cinéfilos hace solo un par de años y también este viernes para ir terminando llega Bardo falsa crónica de unas cuantas verdades lo último del mexicano Alejandro González Iñárritu una propuesta vapuleada por la crítica en festivales como Venecia el director de Birdman o El Renacido se entrega a hablar de su propia vida y de su propia obra con una estética llena de imágenes oniricas y si hablamos de arte unido al territorio nos viene a la mente la figura inolvidable sin duda de César Manrique precisamente jóvenes creadores de las islas están adoptando su mensaje y desarrollando su trabajo integrando el entorno en sus obras lo vamos a ver este fin de semana en el programa Canarias Escultura será este domingo el paisaje lleno de belleza en su conjunto ofrece a su vez pequeñas obras de arte si reparamos en los detalles la joven artista lanzaroteña Guío Santana es consciente de ello y reflejan sus piezas elementos de la naturaleza bueno toda mi vida me ha gustado observar todo lo que tengo alrededor coger referencia desde naturaleza las plantas las piedras que tengo a mi alrededor los volcanes que rodean la lava con ella conversaremos sobre la influencia del territorio en la creación artística y visitaremos una de sus exposiciones el historiador del arte Fernando Castro recordará la figura de César Manrique y su importante mensaje creó una estética del paisaje volcánico los canarios nunca estuvieron interesados en ese paisaje desde el punto de vista estético también fue un pionero en toda España de un arte con un mensaje ecológico incorporado hablaremos con Quino Falero el director del festival de artes escénicas de Lanzarote que celebra su segunda edición el escritor Alexis Ravello recomendará un libro relacionado con la temática del programa y conoceremos una nueva palabra del diccionario de canarismos todo este domingo a las 10 de la mañana y con todos esos planes para el fin de semana ahora para decidir no solamente nos falta saber qué tiempo va a ser Edgar buenos días buenos días Marta pues esperamos nubosidad por el norte incluso con algo de lluvia para aquellos que quieren hacer planes de verano con tiempo algo más soleado lo más recomendado será hacerlo por el sur de las islas buenos días Canarias hoy notamos algunos cambios siguen bajando las temperaturas y además acaba de desaparecer la calima calima que si se cumple la previsión volverá con nosotros al final de la jornada del domingo y la próxima semana antes de eso vamos a disfrutar de un fin de semana de tiempo variable hoy las nubes quedan concentradas principalmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve serán más compactas al final de la tarde y no se descarta de que antes de que finalice la noche nos dejen algunas gotas principalmente en el nordeste de la isla de la palma o puntos del extremo nordeste de la isla de Tenerife en el resto tiempo soleado ya sin calima temperaturas que hoy se moverán entre los 24 y algo más de 28 grados a primera hora de la tarde y soplan alicio viento del nordeste a todos los niveles el más intenso en zonas costeras con algún intervalo de fuerte principalmente vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve de cara a mañana aumentará la nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas nubes que nos dejarán algo de lluvia débil principalmente a partir del media mañana a mediodía en el nordeste de la isla de la palma medianías del este de la misma isla en el extremo nordeste y se extenderán al resto del norte de la isla de Tenerife y antes de que finalice la jornada también esperamos algo de lluvia débil principalmente en las medianías del norte de la isla de Gran Canaria no son descartables unas gotas en el norte de la Gomera también a lo largo de la tarde y nubosidad en cantidad variable también compacta de la isla de Lanzarote el tiempo más soleado por el sur también crecerán intervalos de evolución bastante compactos por el sur y el oeste de la isla de Tenerife no es descartable en las medianías del sur de la isla de Tenerife algún chubasco a primera hora de la tarde y mañana las temperaturas serán muy similares a las de hoy el viento alicio perderá intensidad durante la tarde de cara al domingo la situación será muy similar aunque conforme avance la jornada la nubosidad irá menos especialmente por el este del archipiélago se abrirán amplios claros en Lanzarote y Fuerteventura al final de la tarde no es descartable calima en capas altas principalmente en las islas más orientales la nubosidad más compacta el domingo principalmente durante la mañana en el norte de las islas de Mayo Relieve nos pondrán a dejar algo de lluvia débil principalmente en el nordeste de La Palma y en el extremo nordeste de la isla de Tenerife aunque la probabilidad de precipitaciones irá disminuyendo conforme avance la jornada el tiempo más soleado en zonas costeras del sur donde se registrarán las temperaturas más agradables superarán los 25-26 grados a primera hora de la tarde y a lo largo de todo el fin de semana para aquellos que se quieran acercar a disfrutar de la playa lo más recomendado en las costas del suroeste de las islas de Mayo Relieve y en las del sur de Lanzarote y de Fuerteventura donde predominará la marjeadilla habrá que extremar la precaución en las costas del norte porque llegarán series de olas en la tarde del domingo que pueden alcanzar y superar los 2 o 2 metros y medio de altura fin de semana donde podemos hacer pues planes de todo tipo para aquellos que quieran setnerismo y un ambiente algo más fresco por el norte de las islas donde conviene tener a mano el paraguas el ambiente más soleado y agradable en zonas costeras del sur bueno pues un poquito de todo gracias Edgar que tengas un buen fin de semana buen fin de semana y nos vamos a marchar con arte con una oferta en este caso que nos llega desde Madrid ayer jueves en IFEMA en la feria de Madrid se inauguraba la exposición Imagine Picasso que ofrece una nueva mirada sobre la obra del pintor malagueño en la sala se proyecta a gran tamaño su obra ampliada y con total definición ha sido concebida por su creadora Annabelle Maurer como una muestra para todo el mundo independientemente de su edad cultura o conocimiento del mundo del arte con ella les dejamos con esta muestra que se exhibe en Madrid y volvemos de nuevo el lunes que tengan un feliz fin de semana adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.